Señoras y señores, me vestí para la ocasión, fíjate ahí la camisita rosa que me tiré, porque bueno, quería contrastar un poco con el fondo cómo andan. Sí, no me peiné, de cierto, es algo normal, cotidiano en mí. El día de hoy, señores, esta va a ser una entrevista, una charla, una conversación tirabomba, podríamos decir, ¿viste? ¿Por qué? Porque a mí me gusta, quien yo tengo adelante me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es un tipo que te va patada al pecho y claro, o sea, la formación que tiene del pasado, bueno, ahora nos vamos a meter un poquito de eso, pero te va de frente mal, te guste, no te guste, te dice las cosas como son y además te deja titulares, tira bombas. Antes de presentarlo, tenés que ponerle like a esta transmisión, tenés que, bueno, compartirlo, darle me gusta, todas esas cosas que ustedes ya saben que a mí no me gusta repetirlo, bueno, ustedes ya lo saben, háganlo porque de alguna manera eso me ayuda a mí a poder llegar a nueva gente. Y, bueno, algunos me decían en el chat, tenés que ponerte unos mates, algo ahí, pero acá estamos, tomando mate. Con ustedes, señoras y señores, mi buen amigo Jesús Ferreira. ¿Cómo estás Jesús? ¿Cómo anda, caballero? Estoy muy bien, estoy muy bien y cerca suyo me siento más seguro, quiero decirle. Claro, porque tenés formación en taekwondo. Sí. O sea, ¿sabés qué? ¿Cinturón amarillo, verde? No, el amarillo no, 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 cinturón negro. ¿Cinturón negro? ¿Cuánto me di Jesús? Creo que estoy en 1,90, ¿no? No, no, claro, yo me acerco así a Jesús y es como, ¿viste la película Gemelos? Sí. ¿Dani De Vito con Ardon Schwarzenegger? Bueno, algo así, yo soy Dani De Vito, obviamente. Sos alto, sos grandote. Estoy teniendo un problema con los pantalones. ¿Estás teniendo qué? Me voy a comprar pantalones y me quedan cortinas. Te quedan cortitos. Cortina, cortina. Te quedan cortina, cortina. Una patada tuya debe doler, definitivamente. Una patada tuya debe doler. Calculo. ¿Hace mucho haces taekwondo o hacías? A los 12, a los 12 años. ¿12 años? ¿Cuántos años tenés? Sí, tengo, bueno, voy a cumplir 40 ahora el 19 de septiembre. El día es que más argentino cumple años. ¿Sabías, no? No, no lo sabía. El 19 de septiembre es el día que más argentino cumplen años. Es más, había una propaganda, creo que, de una marca que hacía el Sport. O sea, el 19 de septiembre hay que estar atento. Cumplo 40 años. 40 años ya. 40 años. 40 años. ¿Y estás conforme con los 40 años que has vivido? Sí, sí. ¿Cómo lo vengo llevando así? ¿A qué edad llegaste a ser cinturón negro? Mira, yo ya, de chiquito, ya me iba a las competencias. Me ponían a competir con chicos de cinta verde. Y yo ya, siendo cinta amarillo, ya marcabas la diferencia. Entonces, ahí un muchacho, justo el primo de Daniel Agostini, creo que, bueno. Le mandamos un abrazo a Daniel Agostini. Claro. Venía a mi club, venía a mi club. Ahí fuimos al club de él y empecé a entrenar ahí, a los 12 años. Me estaba preocupando, perdón la interrupción, no me estaba saliendo el agua del termo. Y era un quemo. Claro, Jesús es un tipo que toma mate. Y yo llevando mate, o sea, un quemo. Sí, sí, sí. No puede faltar el mate en una conversación. No puede faltar el mate, es cierto. No puede faltar el mate. Yo soy muy malo llevando mate. Espero que la caridad sobreabunde en vos, porque, claro, vas a poner en medio pedazo. Es para que no esté fría, eh. Que no esté fría. No está fría, te lo puedo asegurar. Esto no está frío, pero hay veces que me cuelgo en la conversación y los botecitos comienzan a aparecer. Empiezan a emerger, viste, los botecitos. Ahí ya está con un problema. Y ahí me lo tenés que marcar. Así como marcas las falsas doctrinas en YouTube, bueno, loco, estás haciendo una porquería de mate. Entonces, a los 12 años. Y bueno, ahí empecé de los 12 años en adelante. Y estuve entrenando, bueno, estuve también con, no sé si lo puedo nombrar. ¿A quién? Al campeón del mundo, Ricardo Riero. Estuve con él también. ¿Y por qué no lo podríamos nombrar? Ah, porque, viste, qué sé yo, las políticas del canal. No, 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 no. Con el mismo es a cabeza y que se planten, no. Le mandamos un abrazo. No, no. Bueno, y sí, he competido mucho. Y estuve en la escuela. ¿Una escuela tuviste? Una escuela de taekwondo. Mirá. Pero, viste, todo tiene una etapa. Uno se cansa. Llega un momento que uno ya se cansa. Todo concluye al fin, diría la famosa canción. Exactamente. Aparte, estar con mi hijo, mi hija, viste, estar ahí, ahí. Dije, bueno, voy a dejar de lado estas cosas. Pero sí, entrenar. Es como andás en bicicleta, no te olvidás nunca. ¿Y de vez en cuando entrenás? ¿O sos de...? Natación estuve haciendo en un momento, pero taekwondo lo dejo de lado. Lo he dejado de lado. Pero no te olvidás. Es como, por eso te digo, cuando vos aprendés a andar en bici, no te olvidás nunca. A ver, a ver, se viene la prueba. A ver. A ver este mate. Vamos a ver, eh. Ojo. Decime la verdad, no seas... Oh, ya está, ya está. Tomá, se va a mover. No, pero ya está. ¿Vos está? ¿Vos está? Un 10. ¿De verdad? No, me está. Me estás endulzando, me estás endulzando la oreja. No, no, aparte le pusiste limón. ¿Limón? ¿Qué le pusiste? O la acero de limón. Ok, limón. No, no sé ni qué hierba es. Yo no puedo tomar mucho mate. Sí, tío, mandarina o algo de eso tiene. Puede ser, puede ser. Bien, bien, bien. Es mi esposa la que se encarga de esas cosas. No, espectacular. Bueno, joya. Muchas gracias. Espectacular el mate. Muchas gracias, muchas gracias. Soy buen cebador. Soy buen cebador, ¿viste? Te debería dedicarme a eso, a cebar mate. No, soy horrible cebando mate y vas a ver de que a cada 20 minutos tu opinión cambia respecto a los mates. Bueno, aparte del termo se la aguanta. Bien. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿tuviste una escuela de taekwondo? Estuve en la escuela de taekwondo. Estuve en la escuela de taekwondo, varios alumnos, he ido a competir también, Copa Provincia de Buenos Aires, he ido a competir. La verdad que llegó un momento que uno también se pone más con el tema de la religión. Está bien practicar taekwondo, es sano, o sea, no está mal practicar taekwondo. Es un deporte. Claro, pero siempre en las competencias se genera cierta adrenalina y cierta tensión previo al combate que en realidad la querés evitar. Claro, entiendo. Y a veces uno no sabe perder, a veces uno no sabe, también a veces uno no sabe ganar, ¿entendés? Claro, sí. Entonces, di un paso al costado. ¿Y hace muchos años dejaste? Más o menos dejé hace 12 años, más o menos. Ah, hace bastante. 12 años, sí, sí. Pero bueno, pero esas son cosas que no se olvidan. No se olvidan, no se olvidan. Es más, los alumnos no se olvidan de profesor. Ahí te das cuenta cómo vos enseñaste, ¿no? Cuando por ahí ya tienen 20 años y te dicen, hola, profe, hola, sabón. Ahí te das cuenta de... Sí, que dejaste una huella. Cómo dejaste una huella. Dejaste una huella. Dejaste una huella. Cuando vos los enseñás y los marcás, eso después les sirve. Hay que tener carácter, ¿no? Para esa clase de disciplina. Y carácter no me refiero a mal carácter. No me refiero de... Luego me planto y me la banco. No, carácter me refiero a ese equilibrio, ¿no? De vos saber cómo corresponder con lo que te toca vivir. Hay que tener carácter. Y a veces, ¿sabés qué? Uno... Y esto, los que son profesores o sabón de taekwondo, se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo se van a sentir identificados. A veces uno hace de padre con los chicos. Claro. Más cuando son chicos, son chiquitos. Porque todos son una historia de vida, ¿viste? Claro. Y entonces, a veces uno hace de padre y... Te voy a contar una anécdota. Que esta no me la olvido nunca. ¿Sabés qué? Una vez formaron todos mis alumnos. Formaron. Estaban todos formados. Y bueno, saludos, saludamos, chariots. Es lo que vemos en las películas cuando están todos en línea. Que se dan vuelta y saludan. Ok. Sincronizados. Exacto. Ok. Y había uno que tenía el ojo morado, ¿viste? Opa. Entonces yo lo miré, lo observé y digo, chiquitito. No te caíste de la escalera. Definitivamente no te caíste de la escalera. Y lo miré y digo, no le voy a preguntar ahora. No le voy a preguntar. Lo voy a dejar pasar. Yo sabía cómo manejarme con ello y toda la historia. Y sabés que en un momento de la clase empezaron a preguntar. Los chicos preguntan. Profe, ¿qué pasa si me tengo que... En la calle alguien me hace algo. ¿Cómo hago? ¿Cómo me defiendo? Y también buscando la justificación de... El profe me dijo que si se zarpan, les puedo meter una ñapi. Claro. ¿Cómo hago si me... Hay más esto. Le decís a la maestra. Y si la maestra no hace nada, tu mamá. Y si la mamá no dice nada, tu papá. Y siempre evitála. Claro. Y así uno hacia el otro hasta que este, el más chiquito, dice que te pegas tu papá. Opa. Y tenía el ojo así. Te imaginás que esa mirada tuve yo. Esa mirada que vos tenés ahora es la que tuve yo. Y se me hizo un nudo acá, ¿viste? Y hay cosas que uno no la sabe manejar. Entonces, esas fueron algunas cosas que también te van quedando, ¿viste? Sí. De cuando voy a enseñar. Y mucha historia, mucha historia de vida. Bueno, esos chicos hoy me escuchan y por ahí me ven en la calle, hola, sabón. Pero te marcan, ¿viste? Es una escuela. No es una escuela para ellos solamente. Es para vos también. Es una escuela para mí también. ¿Me entendés? Por eso hay mucha gente que por ahí no sabía. Sí, yo soy profesor de taekwondo. Tengo, aparte de que tengo audios en internet. He hecho catequesis para niños también. Y he trabajado en la parroquia. Más allá de eso, tengo también este lado que es la sartén. Así que ustedes ya saben, ojo a los que le dedican videos a Jesús. No vayas a hacer cosas que un día te crucen medio cruzado, ¿viste? Ah, sí, no te voy a hacer una respuesta a tu videito. Vení. Vamos a tomar unos mates. Vamos a tomar unos mates, vamos a charlar. Che, y esa, entiendo que hay una disciplina que tenés que desarrollar, que tenés que hacer crecer a medida de que no solamente vos vas practicando el taekwondo, sino también como profesor, entiendo que hay una disciplina que la vas desarrollando. ¿Dicha disciplina también te sirvió para tu tarea apologética luego en redes sociales? Mirá, algo que te quería comentar. Viste que uno cuando dice uno evangeliza, la palabra evangelizar no solamente pega en el sentido cristiano, porque uno puede evangelizar de otras maneras y no necesariamente tiene que, o sea, teológicamente hablando, sí, obviamente, tiene el sentido cristiano. Pero en la vida hay gente que no profesa religiones, no profesa ninguna fe. Y son buenos evangélicos en cierto modo, porque enseñan a los chicos buenas... Transmiten principios, valores. Transmiten principios, valores. Con la forma de vivir. Exacto, no robes, no te drogues, obedece a tus padres, sé buena persona, ayudar al prójimo. Entonces, cuando yo enseñaba taekwondo, no estaba muy enfocado a full con el tema de la iglesia católica, pero ya estaba abrazando mucho más la apologética o lo que es la formación católica. Pero sí enseñaba eso, ya venía con eso, viste, enseñaba a los chicos. Y hay mucha gente que ha salvado a muchos chicos de la calle con este tema. Hay muchos chicos que salieron de la calle por un deporte, por baile. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Muy cierto, muy cierto, muy cierto. Enfocan ahí, viste. Sí, 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 sí. Ustedes no saben eso, pero cuando la cámara lo enfoca a él, yo aprovecho y me mando un banducón a estas maravillosas facturas. Bien, bien, me enfocás y comés tranquilo. Vos hablá, vos hablá que yo le sigo dando la factura. ¿Cómo arrancas el tema de la apologética? Porque dijiste, bueno, como católico, o sea, una parte de tu vida, vos no estabas muy enfocado en la apologética. ¿Toda tu vida fuiste católico? No, no. Bueno, yo me crié como católico, pero tuve un rollo, ¿no? En el cual, bueno, de chico tuve que ir a vivir con unos padres adoptivos. Entonces, mi madre en ese momento pasó a ser presa, ¿no? Del famoso pastor, ¿te acordás del pastor que venía al colegio? Nuestro amigo, el pastor Jiménez, que está enojado con nosotros porque, bueno. Ah, está enojado. Sí, 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 sí. Nosotros acá en este espacio cosechamos amigos. O sea, somos una máquina a fabricar amigos, a fabricar amistades. No, nosotros lo perdonamos, perdonamos. Ok. Pero, sí, estaba yendo al pastor Jiménez, entonces me empezó a transmitir mi madre en esas veces que me venía a ver, ¿no? Que había un régimen. Bueno, eso lo dejo aparte. Pero yo tenía lo que era en aquel tiempo protección de persona por el Estado, ¿viste? Entonces mi madre me podía venir a visitar, mi viejo también, pero había cierto régimen. Un rollo que, bueno, queda ahí. Que, bueno, mi vieja me empezó a transmitir la fe evangélica. Y me gustaba, no te voy a decir que no me gustaba, ¿no? Pero de grande me empecé a ver cosas que no concordaban. ¿Cuándo fue que empezó a hacer este click? ¿Sabés lo que hacía yo, Santiago? Había un muchacho que hacía un programa de televisión que era católico. Yo hacía un programa de televisión, pero evangélico. Sí, hacía un programa evangélico. Y en el mismo canal, él alquilaba su espacio y hacía un programa católico. Y cuando yo terminaba de hacer mi programa, yo me iba corriendo a mi casa, cazaba el teléfono, lo llamaba en vivo y le decía de todo al católico, siendo yo evangélico. Y el tipo como un monje, ¿viste? La paciencia de monje. Y él me contaba que me rezaba mucho por mí, por mi conversión. Hasta que... ¿Él sabía que eras vos? Sabía que eras yo. Ok. Sabía que eras yo. ¿Se cruzaban de vez en cuando? Sí, sí, nos cruzábamos. Estábamos feos. Ah, ¿se cruzaban feos? Ah, mira. De gran gallego. Cuando se enteró que sabía hasta y cuando, me dio como que bajó el... No, era un hombre mayor. Un hombre mayor. Y sabés que... Después terminé haciendo un programa con él, me acuerdo ya. Empecé a hacer un programa católico con él. ¿Estamos hablando de qué edad aproximadamente tenías vos? Calculo que tenía... No sé, 24 años, más o menos. O sea, hace 15 años vos eras evangélico. Evangélico. Ok. Ahí empecé todo mi proceso, ¿no? Ajá. Pero me acuerdo de que le hacía preguntas capciosas en vivo para... Preguntas trampas. Preguntas trampas. Dirían algunos... Y pum, le cortaba. O sea, esto para que no lo hagas. Una vez le hice lo mismo. Y después me terminó el tipo... Yo pensé que se iba a burlar, ¿viste? De mí. Ah, viste, yo tenía razón. No, el tipo no. El tipo me dijo, por fin. Por fin te diste cuenta. Lo único que dijo. No emitió juicio. Sobre todo a las veces que yo lo llamaba para decirle a la iglesia católica esto o aquello. El tipo... No se tomó una revancha. No se tomó una revancha. Lo llamé y le digo, Alberto, ¿cómo puede ser que los padres de iglesia, San Ignacio de Antioquía... Al fin. Te cayó la ficha. Se me clic... Pero un evangélico... A ver, un evangélico promedio jamás... Evangélico promedio no quiero decir todo evangélico, ¿no? Pero son raras las excepciones. Pero un evangélico promedio jamás va a buscar ese contacto con los padres apostólicos. ¿Qué fue lo que a vos te motivó como evangélico? Y además, un tanto sesgado, entiendo, porque si tenías esas maldades... ¿Sabés quién me llevó a la iglesia católica? A ver. O sea, estoy hablando... Pero leyendo, ¿eh? ¿Sabés quién me llevó a la iglesia católica? Leyendo la secta de los testigos de Jehová. Pará, 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 pará. Porque vos le decís esto a un testigo de Jehová y le agarra un paro cardíaco que tenemos que estar llamando al examen ahora. Es más, se podría decir que... Los testigos de Jehová te terminan llevando... Convenciendo a la iglesia católica. Me terminan convenciendo de la iglesia católica. Los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que cuando era evangélico, al ver tantas sectas, tantas diferencias, tantas... Vos ya las identificabas a las diferencias. Ya las identificaba. Ya las identificaba. Uno creía una cosa, otro creía otra. El otro decía esto, el otro decía aquello. Pero todos tenían el mismo Espíritu Santo. Claro. O sea, yo no me explicaba. Y ahora no puede ser acá. Y todos están de acuerdo que la gran ramera es la iglesia católica. Exacto. Exactamente. Todos están de acuerdo que la gran ramera es la iglesia católica. Pero, ¿qué es lo que pasó? En un momento que me puse a investigar a los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque, bueno, si esta no es la verdad, ¿cuál será? Y empecé a investigar. Venían los testigos de Jehová. Le habían dado un panfleto a mi hija, recuerdo, tres años. Entonces eso me hizo enojar y lo empecé a investigar, ¿no? Y yo veía que los testigos de Jehová seguían con el tema de... O sea, estaban con el tema de los padres de la iglesia. A veces citaban a Eusebio de Cesárea. A veces citaban a Ignacio de Antioquía. A veces citaban a distintos, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿quiénes son? ¿A quiénes están citando? ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estas personas? Claro, totalmente. Es el people. People, ¿no? People, people. Mirá, conmigo no vinás con el inglés porque yo tampoco. Yo soy horrible, con el inglés soy horrible. ¿Quiénes son estas personas? Very difficult, dijo Carlitos T. Y me cayó la ficha. Dije, pará, pará, pará. San Ignacio. Porque en el sitio decía Ignacio de Antioquía. Claro. Eusebio de Cesárea. Atanasio de Alejandría. Y así. Tac, 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 tac. Pero en otro sitio decía San Atanasio. Y ahí empecé a investigar. A ver, a ver, a ver, a ver. Y llega un momento que si vos investigás sin ningún tipo de tapujo. O sea, si estás abierto a investigar. Vos no te podés negar a la verdad. O sea, ahí me cayó la ficha. No, son católicos. O sea, son católicos. Empezaste una lectura de estos padres. Exacto. Son católicos. Y ahí lo llamé a este muchacho y le digo, bueno, a este católico el cual yo. Claro, el de la tele. Claro. Y le digo, Alberto, ¿cómo puede ser que en los primeros siglos, contestame esta pregunta nomás. ¿Cómo puede ser que en los primeros siglos había uno que se llamaba San Ignacio de Antioquía y dijo que la iglesia era la, la iglesia es católica? Ah, ahí está el obispo, está la iglesia católica. Y me dice, por fin te diste cuenta. Y cuando me dijo así, viste el escalofrío. El escalofrío. Guau, le dije, guau, la iglesia católica, pará, 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 pará. Y ahí entras en una pequeña crisis, ¿no? Claro, porque no querés, en tu corazón, o sea, no está el deseo de que el catolicismo sea verdad. Pero es como que la cabeza te está diciendo, campeón, o sea, tenemos la manzana rodeada. Claro. Si pudiera negarla, si hubiera pedido negar toda esa evidencia, yo por ahí, pero no la podés negar. Bueno, fíjate que interesante porque este es un sentir común, creo. A mí me ha pasado, entiendo de que, por lo que estás diciendo, vos también pasaste por eso. Y muchos evangélicos que se convierten en la fe católica pasan por lo mismo. Desearía que no fuera verdad. Desearía que esto no fuera cierto. Entonces, ahí vos te das cuenta que lo que a vos te aleja como evangélico de la iglesia católica no necesariamente son razones, argumentos, sino hay una motivación. Hay un rechazo emocional a esto que me han enseñado que está mal y que prefiero que todo quede así. Que es la gran ramera del libro de Apocalipsis y cosas por el estilo. Pero no es que hay razones, sino más bien una especie de rechazo emocional. Emocional. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Mirá, una vuelta le pregunté a un evangélico y no me pudo responder. Seguramente alguno después quizás haga un video tratando de responder este argumento. Pero vamos a asumir que la iglesia católica es la gran ramera. ¿Sí? Vamos a asumirlo. Ok. Es un ejercicio mental esto. Es un ejercicio mental. Bien. Aquí está la gran ramera. Ahora, esta gran ramera que ellos dicen que es la gran ramera, vos fijate, vos le preguntás a un evangélico promedio y te dice qué opinás de los movimientos abortistas, de los movimientos feministas y de los movimientos LGBTI y todo lo demás. Y ellos van a hacer su juicio, ¿no? Estos son del maligno y van a empezar a darte una explicación. No, porque la Biblia dice que son homicidas desde el principio. Claro, el aborto es un homicidio. Sí. Encima grabado por el vínculo. Sí. Peor. Bien. Ahora vos podés preguntar... Listo, ya tenemos esto, ¿no? Ahora, ¿qué decís del comunismo? ¿No? El comunismo esto y aquello. Ah, ok, perfecto. Che, ¿y del Islam qué opinás? No, porque el Islam... Bien, ahora, ¿cómo me explicás que esos tres que vos pensás que son movimientos que están en contra del cristianismo, ¿cómo me explicás que esos tres movimientos son los que más atacan a la iglesia? Claro. No la ven como un aliado, la ven como un enemigo. La ven como un enemigo, pero a la vez ese enemigo atacan a la iglesia, que ellos creen que la iglesia es del diablo. Entonces, ¿cómo puede ser que el demonio ataque al demonio? Exacto. Si la escritura es clara, cuando dice Satanás no puede levantarse contra sí mismo. Entonces, si la iglesia católica es del demonio, como quieras llamarlo, sentido común. Bueno, explícame por qué las abortistas van y profanan un sagrario. ¿Por qué rompen una catedral? Es cierto eso. ¿Por qué no van a tu iglesia? Bueno, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Una de las cosas que yo no me había planteado, y que después, ya habiendo abrazado el catolicismo, me lo puse a pensar y dije, ¿cómo esto no lo vi antes? Es la profanación al sagrario. ¿Cuál es la razón por la que ocultistas, satanistas, brujos? Brujos. ¿Por qué es que yo no veo a satanistas metiéndose en iglesias evangélicas asaltando el pan de la Santa Cena? Porque no hay nada ahí. ¿Y por qué sí en la iglesia católica? Eso, o sea, y acá no estamos apelando al testimonio de algún católico, de algún cristiano, no. De anticatólicos. Estamos justamente viendo cómo actúan los enemigos de la fe ante algo que el catolicismo dice que es sagrado a causa de una razón, es Cristo. Entonces, ¿por qué los enemigos sí atentan esto? Por lo tanto, si fuera simplemente pan, entiendo de qué dicha iniciativa o motivación la tendríamos que ver también en iglesias evangélicas, pero yo no conozco un caso de, no sé, ocultistas satanistas que se metan en una Santa Cena y que roben el pan de la Santa Cena. La verdad es que yo no conozco. Bueno, por eso, y es clara la escritura cuando dice, si Satanás se levanta contra Satanás, ¿cómo permanecerá su reino? Es buena esa. Llegará a su fin, dice. Bueno, si estos movimientos y todo lo que va en contra de la moral, de la vida, justamente todo lo que va en contra, el pañuelo verde, el movimiento feminista, todo lo que ustedes quieran, me viene a atacar a la iglesia católica. Y ustedes creen que esos movimientos son manejados por el demonio, o como quieran llamarlo, y pero atacan a la iglesia católica, que ustedes casualmente creen que también es el demonio, ¿cómo Satanás se va a atacar a sí mismo? Es imposible. Entonces, hay algo que ellos saben que hay en la iglesia por la cual no van a atacar la secta de ustedes. Hay algo en la iglesia que sí les molesta. Hay una presencia en la iglesia que sí les causa temor, rechazo, espanto. Y yo creo que es la presencia de Cristo. El diablo identifica a su enemigo a través de estas expresiones. Exactamente. Es buena esa. Buena. Es muy buena esa. Yo le dije que Jesús tira bomba. Es que posta, es buena. Vos si te pones a pensar, es muy buena. Es más, le preguntás a un satanista por qué profanan, por ejemplo, la Eucaristía, por qué hacen misas negras, por qué con la Eucaristía. Y él te va a confesar. ¿Conocés algún caso de misas negras con pan de la Santa Cena de Iglesias Evangélicas? Bien, en honor a la verdad he escuchado mucho, pero he visto una profanación de un artista en donde tomó más o menos unas 27, 28 Eucaristías y las puso en el suelo, ¿no? Y escribió un dibujo, es una palabra ofensiva, contra los sacerdotes que se comportaron mal. No hay que nombrarlo tampoco. Pero, ¿por qué la Eucaristía? ¿Entendés? ¿Por qué con la Eucaristía? ¿Por qué no van y profanan el jugo que están en las iglesias con el pan? ¿Por qué no van a eso? Exacto. Están enfrascados en la Sagrada Eucaristía. O sea, si vamos a pegarle a alguien, no le peguemos a los padres de sufrir, que también tienen su Santa Cena, a los testigos que van, que tienen su conmemoración, a los evangélicos bautistas que tienen también su Santa Cena, o a los reformados. No, te van todos estos grupos, es más, hay un cántico que se inventaron que es Iglesia, basura, vos sos la dictadura. O sea, el odio racial. Va directamente a la iglesia. Cuando dicen Iglesia, basura, vos sos la dictadura, no piensan en la iglesia de Pastor Guillermo Maldonado. Está empezando en la iglesia católica. En la iglesia católica. Y otra cosa que también me llama la atención, ¿por qué ofender a María? ¿Vos sabés qué tienen en común los movimientos feministas con los protestantes? La ofensa a María. Es interesante eso. El protestante la ofende de una manera. No, no puede, Virgen. No, esto que el otro. No, porque usted adora. No, porque rompen una imagen. Y no solamente hay un rechazo, sino que hay además una burla. Hay una burla. Hay una burla por parte de... Porque, a ver, entendiendo como evangélico, ¿no? Entendiendo de que María, madre de Jesús, madre de Dios... Bueno, está bien. Vos podés rechazar, quizás entendiendo de forma coherente lo que es el protestantismo, vos podrías rechazar ciertos dogmas marianos, ¿no? Pero de ahí a pasar a la burla, ¿qué te motiva a burlarte de la madre de Jesús? ¿Qué espíritu tiene, preguntarle a un evangélico, qué espíritu tiene una feminista cuando rompe una imagen de María? Preguntarle qué espíritu tiene. Y preguntarle a un evangélico qué espíritu tiene un evangélico cuando rompe la imagen de María. O sea, ¿qué le mueve a una feminista? Y se ha visto, Santiago, aquí en la Catedral de Buenos Aires, vos debes estar al tanto. En muchas catedrales, en muchas iglesias católicas, donde irrumpen, mean, hacen sus necesidades fisiológicas en nuestras parroquias y rompen imágenes. Además, han hecho imágenes ofensivas de María abortando. ¿Entendés? Bien. Y han roto imágenes. ¿Qué espíritu tienen? ¿Qué espíritu tienen? Ahora preguntarle qué espíritu tiene un evangélico cuando rompe una imagen que cree que está María en esa imagen. O sea, hay algo que los mueve a los dos. Sí, es cierto. Es buena también esa. Tanto en la Eucaristía. Es buena esa. ¿Será que le recuerda algo? Nosotros, a ver, esto es muy espontáneo. Para los que no saben, o sea, nuestras entrevistas, las que hacemos en este podcast es, bueno, charlamos previamente más o menos qué tema va a ser el central, pero después nos sentamos y charlamos y conversamos. Y eso me parece muy interesante los puntos que estás señalando porque hoy por hoy está muy en boga esto de la batalla cultural, batalla cultural, batalla cultural, pero muchos cristianos que se meten en el tema de la batalla cultural olvidan que detrás de todo lo cultural hay algo espiritual. Entonces, todas estas expresiones de batalla cultural y de lo cultural o imposición cultural o transformación cultural, en definitiva, deben necesariamente explicarse a través de una batalla espiritual detrás. Hay una batalla espiritual. Hay un mover espiritual que busca imponerse por sobre otro ya establecido que transmite ciertos valores. Ojo, es muy heavy esto. Claro. Es más, bueno, vos sabés que está el Islam y está también el yadismo, que es algo extremo. Es extremo. Hay que separarlos. Che, no te gustan más mi mate, ¿no? Sí, disculpame. Si, disculpame, disculpame. ¿Qué pasó? Decime si están perdidos. Sí, vos matéame por abajo de la mesa y te maté. Vos sabés que, bueno, está el Islam y lo que son los yadistas, que es el yadismo extremo. Sí, es, sí. Y vos fíjate que en Oriente he escuchado muchos evangélicos decir, estamos perseguidos por los yadistas, nos están matando, nos están aniquilando en Oriente los cristianos. Bueno, sepan que son cristianos católicos. Esto sabés que es muy cierto, ¿no? Porque pese a que no vamos a negar que hay cristianos evangélicos que sufren persecución y demás, principalmente aquellos videos que nos encontramos en redes sociales, donde se ha difundido que queman una iglesia, que persiguen a cristianos, que esto, que el otro, aún en portales cristianos evangélicos, esos cristianos perseguidos son por lo general católicos. Reitero, o sea, independientemente de quién sea el perseguido acá, si es el católico o el evangélico, uno se entristece por dicha persecución. Pero vale la pena señalarlo porque hay veces que uno cree que, bueno, son principalmente los evangélicos, en cierto, por la divulgación que hay en redes sociales, en portales evangélicos. Pero la clave está en los católicos porque, y con esto ya te dejo, una vez alguien me explicaba y me decía lo siguiente, ¿cuál es la razón por la que principalmente son los católicos los perseguidos? Porque los católicos son los que necesariamente se reúnen a la comunión por la Eucaristía, son aquellos que principalmente promueven cierta simbología religiosa. Entonces, el cristianismo católico es más visible, es identificable totalmente. Hay ciertos signos, ciertos símbolos, perdón, ciertos símbolos que identifican mayormente a los cristianos católicos. Entonces, más allá, reitero, de que uno se entristece por cualquier tipo de persecución por el ser cristiano, también vale la pena aclarar de que la mayor parte de todos estos videos que se difunden son de persecuciones a cristianos católicos. Claro, y entre ellos también cristianos coptos. Mirá, viste que recién hablamos del tema de la izquierda, de las feministas y, bueno, los otros movimientos y la Iglesia Católica. Pero también, mirá, te voy a dar un ejemplo rotundo. Vos fijate, vos hablas con cualquier evangélico, decime, ¿qué opinas de los testigos de Jehová, por ejemplo, o de los mormones? ¿Qué opinas? Dame tu opinión. ¿Y de los aventistas? No, es una secta, son herejías, son el demonio, niegan la divinidad de Cristo, niegan esto, bueno, pero ellos también niegan la maternidad divina de María, igual que vos. O sea, y atacan a los católicos igual que vos. ¿Cómo puede ser que los que vos considerás que son del demonio y todo lo demás, estén con vos en la misma? Ataquemos a los católicos. Es cierto. Atacan con la misma agresión al pueblo católico. Vos te fijás en las revistas La Atalaya o las revistas de los testigos de Jehová, vos fíjate cómo le pegan a la iglesia. Ahora se moderaron, ¿por qué? Por una cuestión es legal. Antes no había tanta difusión en el sentido de internet. Hoy, si hablan particularmente de un cardenal o algo, pueden tener un problema legal importante. Claro. ¿Entendés? La iglesia en ese sentido se puso las pilas, ¿no? Cuídense con lo que estén diciendo también porque hay un aval legal, ¿no? No podés ir a hablar de los jerobicos como se te antoja. Totalmente, totalmente. Y particularmente vos, ¿por qué te metiste de lleno en el tema de los testigos de Jehová? O sea, ¿qué fue aquello que te motivó a combatir esta secta? Mirá, una vez estaba en mi casa y vinieron, pasaron. Yo justo me había dado cuenta que les hice evangélicas. Me despertaron de una siesta y eso marcó... Bueno, es loco, ojo. Que te despierten de una secta es lo peor. ¿Cómo me vas a despertar de una secta? O sea, sos mi enemigo de por vida. Ya está. ¿Qué estás haciendo? O sea, no, me acuerdo que estaba en este tema de las iglesias evangélicas que ya eran... Para mí ya te tenía un... Me fui a una iglesia evangélica, te tenés que bautizar acá porque el bautismo en aquella iglesia no vale. Ah, me tengo que bautizar, sí, bueno, está bien, me bautizo. Pero acá el cine es distinto. No, me fui a otra. Acá te tenés que... Creo que tuve tres o cuatro bautismos. Bueno, ¿sabés qué? Permitime hacer una aclaración, disculpad la interrupción, pero muchas veces yo recibo críticas en redes sociales y se burlan de mí porque yo una vez conté de que me había bautizado cuatro o cinco veces. Y dice, ah, mirá, bueno, básicamente es un salame, ¿cómo se va a bautizar cuatro o cinco veces? Entonces, ¿cómo es que ahora...? Y vos decís, pero campeón, es que justamente eso es lo que ocurre en el mundo evangélico. Vos cuando te cambiás de una iglesia a otra, vos dependiendo de la corriente ideológica que puedas llegar a ver en un determinado momento, y luego te tenés que bautizar, te tenés que bautizar, es así. O sea, en definitiva, es producto, resultado de este tipo de prácticas de la locura que es el mundo evangélico, ¿no? Sí. Volviendo al tema de los testigos, te quiero contar algo de mi casamiento por iglesia protestante. Ok. Pero el tema de los testigos surgió porque, bueno, yo ya estaba viendo los evangélicos, que nada que ver, o sea, una cosa, otra la otra. Es y la iglesia bautista también me han invitado. El tema es que un día estaba en mi casa, me trajeron una revista, y yo no me levanté de buen humor, pero le dije, discúlpenme, traten, por favor, de pasar, se los pido. ¿Eh? Por la paz del señor. Bueno, volvieron a pasar el próximo sábado. ¿Sabés quién estaba? Mi hija de tres años. Ah, claro. Y yo tengo la puerta y la reja, ¿no? Y a través de la reja, pim, la nena estaba con el andador, ¿viste? El andador que usan los... Sí. Y le dieron un folletito a una nena de tres años. Claro, ahí se pudrió todo. Entonces ahí hice la técnica del super saiyajim. Ah, para, para, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué son tan insistentes? Entonces, lo leí, bueno, ¿qué hice? Me informé, me estudié, me empecé a leer, ahí me di cuenta que citaban a los padres de la iglesia, por eso digo que gracias, entre comillas, a ellos me hice... Claro, en este momento, cuando a vos te pasa eso con los testigos de Jehová, vos todavía eras evangélico. Evangélico y ya estaba ahí, medio como patiando el tablero. Y una vuelta invité a un anciano, invité a un anciano, yo ya me había... ¿De los testigos de Jehová? De los testigos de Jehová, había leído todo, había leído todo, tenía todos los argumentos, tenía todo preparado, pum, debate. Y para la gente que sabe, que me veía en otro canal que yo tenía, yo los filmaba, ¿viste? Los ponía, los exponía. ¿Esos videos todavía están en redes? Hay algunos que los tengo y hay otros que la mayoría lo he eliminado, pero he hablado con ellos y me di cuenta de que charlé con ellos, con estos ancianos, y ¿sabés qué es lo triste? Que ellos hablan con personas que pueden convencer, no van a hablar con personas que no pueden convencer. Si te puede convencer, bárbaro, charlamos. Si vos le contradecís o le dijiste algo que va en contra de su fe, nos vemos, se levantan su bolsito, se van. Ah, son así ustedes, ok. Si no vienen más a mi casa porque me marcaron la casa para que no vengan a darme en estudios bíblicos, los voy a buscar yo. No me digas. Ahí los fui a buscar, sí. No me digas. Los fui a buscar. ¿Te fuiste a buscarlos? Me iba a buscarlos a todos, a todos. Y en mi zona me conocen todos los testigos de Jehová. Todos, todos. Pero total todos. Entrás al templo de los testigos de Jehová, está una... No, trate de evitar hablar con este sujeto, ¿viste? Es que te marcan la casa y te dicen, un chico, un muchacho alto, se llama Jesús, es de Lanús, se muestra interesado y empiezan, ¿viste? Les enseñan, les enseñan. Al punto de que antes de venir acá, es más, tengo el video acobardado, he charlado con uno, disculpen, ¿les puedo hacer una entrevista? Sí, no. Y ya me miran como, ah, vos ya te conocemos, ¿viste? Allá en Lanús. Ya saben. Ok, ok, ok. Y bueno, y de ahí empezó todo mi material de investigación y todo lo demás. He tenido una biblioteca llena de libros. La verdad que... Es más, te trajo uno para mostrarte. Pero volviendo al tema de mi casamiento, me había casado por la iglesia protestante y después me tuve que casar por la iglesia católica, porque no, no era válido. No solamente el bautismo en la iglesia protestante, no era válido, me fui a bautizar en todas, sino que también mi casamiento. Es como que no me sentía, no sentía el sacramento. No sentía. Cuando volví a la iglesia católica, le preguntaba, algunos me decían, no, sí es válido. Pero, medio raro, no sentía eso hasta que me casé por iglesia católica. Y ahí ya está. Lo entiendo. Me acuerdo el primer día que volví a la iglesia católica, lo primero que dije, bueno, estoy en casa. ¿Viste esa paz que sí que no tenés que buscar más? Bueno, ¿sabés qué? Eso es lo que te iba a decir. Hay gente que no entiende esto y muchas veces yo también recibo la crítica de, bueno, dejaste de ser un buscador de la verdad. Pero es que el buscador de la verdad, en definitiva, ¿qué lo motiva si no es llegar a destino? O sea, ¿de qué te sirve a vos correr una carrera si no es llegar a la meta? ¿De qué te sirve buscar la verdad si no es encontrarla? Y cuando la encontrás, ¿para qué seguir buscando? Es descansar en el destino. O sea, creo que es algo compartido esto del, listo, no busco más. Acá estoy y estoy seguro. Porque llegaste a destino. Para ellos buscar la verdad es que salgas de la iglesia católica. ¿Entendés? Para nosotros, cuando ya nos damos el portazo y nos damos cuenta, no hay que buscar más nada. Exacto. ¿Entendés? Pero ellos te dicen, no, tenés que buscar más. No, tranquilo, no tengo que buscar más. Llega un punto donde no necesitas. Tu alma se encuentra tranquila. Exactamente. De que independientemente de que vas a seguir aprendiendo, pero ya no es esa búsqueda de cuál es el camino correcto. Mirá, Santi, yo he escuchado muchos testimonios de muchos evangélicos decir, tienes que nacer de nuevo. Ok, díganme qué es nacer de nuevo. Es sentir paz en el corazón, tener un cambio, qué es. Muchos te dicen una cosa, algunos te dicen otra. Algunos te dicen, no, es sentir paz, es sentir alegría, es sentir esto, es sentir aquello, es sentir el otro. Sentir. Bueno, porque si vamos por eso, entonces nosotros nacemos de nuevo siempre después de la confesión. Porque cuando yo me confieso siento paz, tranquilidad, felicidad. O sea, no saben qué es nacer de nuevo, ¿viste? Entonces, vos te fijas. O no saben qué es su nacer de nuevo, es justamente lo que nosotros experimentamos. Claro. Entonces, si yo experimento aquello que vos me decís que es nacer de nuevo, vos me estás confirmando sin ser católico que yo nací de nuevo. Exacto, pero cuando vos les decís, ah, entonces yo nací de nuevo. No, no, es tu sentimiento que te engaña. Claro, claro. Entonces, y ahí te sacan la famosa, engañosos el corazón más que todas las cosas. Pero campeón, ¿en qué quedamos? ¿Cuándo le tengo que querer y cuándo no? ¿Te das cuenta? Bueno, esa es la doble moral de los evangélicos, ¿no? De que te dicen una cosa y después se contradicen. Pero bueno, más allá de todo, antes eras menos tolerante. Ojo, empecé con los testigos de Jehová también. Tenía, sabía que la iglesia evangélica no era la iglesia de Cristo y demás. Pero me enfoqué en los testigos de Jehová. No sé por qué será, pero me enfoqué ahí, me enfoqué ahí, me enfoqué ahí. Y últimamente, ya de más grande, me estoy enfocando en los evangélicos. Así que les mando un saludo a los evangélicos que me miran y no me quieren, sepan que yo los quiero. Recuerden, para todos los que están conectados, para poder suscribirse al canal de Jesús en el comentario fijado. Y en la descripción del video se van a encontrar con los enlaces para ir, suscribirse, pegarle unos buenos likes a sus videos y cosas por el estilo. Bien. Algo que te quería mostrar, Santi. A ver. Y esto quiero que lo muestres, que para el próximo programa. Para el próximo programa. Que vos salgas en vivo. Ok, a ver. Para el próximo. Para el próximo. Ok, a ver. Está bien, yo te había traído, te trajo un regalito. A ver, me trajo un regalo, muchachos. Y aprovecho mientras... Ah, no, no aprovecho nada, yo pensé que lo tenía por acá. Después lo muestro, voy a mostrar algo que me mandaron que es hermoso. Pero, bien, yo te trajo un regalo, pero demostralo después, ¿sí? Lo voy a mostrar después, ok, ok. ¿Ahora yo lo puedo mostrar así o...? No, no, en el otro programa. Ok. En el otro. Ok. Cuando salgas de otro programa, bueno, acá está el regalo. A ver, bueno, dale, dale. Bueno, no es muy, como te explico, no es muy ecumético que digamos. Ok, ok. Me dejo picando. Bueno, si hoy vos escribieras esto, no serías excomulgado, pero te harían un tirón de oreja. Nene, rescatate un poco, baja un cambio, me dirían. Bien, pero es la verdad, la verdad absoluta. Ok. Y tiene más de, tiene 128 años. Ok, 128 años. 128 años. Ah, pa. Por eso, cuando lo leas, tené cuidado, cuando lo abras o lo muestres, tené cuidado. Claro. Porque, viste, cuando los arqueólogos agarran algo... Claro, sí, sí, obvio, al pasar el tiempo va erosionando. Sí, sí, sí. Claro, que lo tenés que cuidar como... ¿Por qué? Porque si no, se rompe, ¿no? Ok, vamos a hacer cuidado. Próximo programa, quiero que lo... Ok, bien, buenísimo. O sea, lo muestro en el próximo programa. En el próximo programa. Próximo programa, recuerden, lo vamos a mostrar, pero ahora tengo mucha inquietud, soy muy curioso. 128 años. Creo que ni tu abuelo había nacido. 128 años. Es más, es más viejo que probablemente el mundo pentecostal. Ese... No, fuera de broma. O sea, este... Bueno, perdón. Es más viejo que las iglesias pentecostales de Argentina. Es más, ¿cuándo...? Pará, pará, pará. ¿Cuándo...? ¿De cuándo es esto? Del año 1895. Todavía no existía el pentecostalismo. Sí, sí. En 1904, 5... Exacto. Un abrazo para toda la gente pentecostal que nos sigue. Nosotros somos una máquina de cosechar, amigos. ¿Viste? Un abrazo para todos los amigos evangélicos. Ok, ok. Buenísimo. Pará, pará, pará. Bien. El próximo programa lo abrimos y lo vemos. Con cuidado. Con cuidado. Ok, ok. Bueno, muchas gracias igual por el regalo. Gracias. Gracias de corazón. De nada, gracias por tu invitación. Y bueno, como habíamos acordado previamente... A ver. Sí, me gustaría mostrarte algo. Y esto lo hago, ¿por qué? Porque la gente tiene que saber, ¿viste? A lo que se enfrenta. Yo vi un video que vos tuviste con un testigo de Jehová donde habló... Hablaron, creo que de la divinidad de Cristo. Un muchachito, un rubiecito. Ah, me acuerdo. No me acuerdo ni cómo se llamaba. Que es más, para ser honesto, me pidió una segunda parte. Bien. El muchacho, pero medio como que no me vi muy entusiasmado en una segunda parte por justamente la conversación que tuvimos de esa primera. Bien. Fue muy buena la conversación. Pero, para hablar con un testigo de Jehová, a veces uno tiene que usar las mismas herramientas que ellos tienen, que son sus propios libros. Es meterse en su campo. Te hago una pregunta, mirá. A ver. Yo te digo que yo soy profeta de Jehová. Yo soy profeta de Jehová. Ok. Yo te digo, Santiago, mañana si viene el fin del mundo, se acabó. Te tengo que creer. Porque yo soy profeta de Jehová. Claro. Y más, yo te lo digo en el nombre de Jehová. No solamente te digo que soy profeta de Jehová. Yo te hablo en el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová viene el fin del mundo tal y tal y me tenés que creer. Porque yo te estoy hablando en el nombre de Jehová. Ok. Eso sería... Profeta. Inspirado. Claro. Sí, sí, sí. A ver. Necesariamente, si vos sos profeta de Jehová y de alguna manera la institución te apoya o te respalda, yo calculo que necesariamente debo creerlo. Claro. Bien. ¿Y qué vas a hacer vos? Vas a prepararte porque sabés que tal fecha viene. Claro. Jehová viene. Claro, viste la típica pregunta. Bueno, ¿qué harías si Cristo viene mañana o algo por el estilo? ¿Cuál serían las últimas 24 horas? Claro. Poner la casa en orden, diríamos. Hay que poner la casa en orden. Y ¿para qué vas a tener, no sé, auto? ¿Los podés vender? ¿Tú está bien el fin? Obvio. Obvio. ¿Y para qué? Vendo el auto y no sé. ¿Le hay que comer a los pobres para qué? ¿Para qué? ¿Aparciguar? Totalmente. Ah, no, pero no era por obra. No es por obra, sino por fe. Bueno, pero para los testigos Jehová, ojo que para los testigos Jehová no es tan así. Ah, no es tan así. Sí, para los testigos Jehová hay una atalaya que dicen que hay que hacer obras para salvarse. Opa. Y yo te la voy a mostrar después. Sí, sí. Opa. Bueno, pero entonces, para. Bueno. Viene el fin. Viene el fin. Sí, está bien. Vendo todo lo que tengo. Total, ¿para qué? No me voy a ir con el auto al cielo. Olvídate. ¿Para qué? Aparte, después se viene la destrucción del Armagedón y encima vas a tener que trabajar limpiando todos los cadáveres. Bueno. ¿De verdad? De verdad. De verdad. Ok. Ahora, no viene el fin. Che, ¿sabés qué? Santi tuvo un problema. Fake news. Tuvo un problema, Santi. ¿Qué pasó? Se me escapó un... En el cálculo. ¿Qué cálculo? Hubo un ángel que... O sea, me lo dijo Jehová, pero me equivoqué, viste. Lo escuché mal. Lo malinterpreté. Lo malinterpreté. Ok, para, para, para. Entonces, viene el profeta Jehová, te dice, tal día es el fin del mundo. En el nombre. En el nombre de Jehová. Siempre aclara eso. Claro, no es que estamos tomando unos mates. Che, me parece que viene el fin del mundo. No, no. Vengo como profeta de Jehová en el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová. A avisarte que tal fecha es el fin del mundo. Sí, y que la iglesia católica va a ser destruida. Y que la iglesia católica va a ser destruida. Sí. Ok, eso no pasa. No pasa. Bueno, necesito explicaciones, claro, porque vendí mi auto, vendí mi casta. Y bueno. Y ahí, ¿qué hacemos? No, las cosas al destino. Pasaron cosas, diría Macri. ¿Qué pasa ahí? Claro, alguien que se haga cargo de esto. Jodete. Bueno. Para la gente que tiene que saber, la gente, que los testigos Jehová han hecho esto. No, ¿en serio? Y no una sola vez, pero este libro es tan claro, es tan claro, que cualquiera puede tratar de buscarlo, este libro en internet, no sé si lo queremos transmitir. A ver, el título, a ver, permiso, a ver si lo puedo mostrar en cámara. No sé si se llega a ver. El título es, las naciones sabrán que yo soy Jehová. ¿Cómo? ¿Esto que es un libro católico que habla de... No, no, no. De los testigos de Jehová. Pará, 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 pará. Sí, sí, sí. Esto no es un libro escrito por algún papa, por algún apologeta católico. Esto es un... ¿Qué dice en la primera portada? Dice Watchtower, Bible and Track Society. A ver. Permiso, ¿eh? Sí, sí, adelante. A ver, a ver, a ver. Brooklyn, Nueva York. Opa, Watchtower, Bible and Track Society of New York, Inc. A ver, no sé si se llega a ver, pero... ¿Y cuántos ejemplares fueron tirados de ese libro? Dos millones de ejemplares. O sea, que dos millones de personas vieron esto como palabra de Dios, ¿no? Como que venía de Jehová. Dos millones de almas leyeron este libro. Dos millones de almas leyeron este libro, es cierto. Y muchos... Al menos, al menos, porque de repente yo lo puedo compartir con mi familia, con amigos... Bueno, pero son dos millones. Mínimo dos millones. Y de esas dos millones, ¿cuánta gente habrá muerto creyendo eso? Que te voy a mostrar. Ok, para esto entonces es un libro de los testigos de Jehová, oficial de los testigos de Jehová, que comunica algo. ¿Algo profético? Muy profético. Esto es un tratado profético de los testigos de Jehová. Pero hoy con el diario lunes podemos echar un vistazo hacia el pasado para ver si le acertaron. O sea, el Watchtower está compitiendo ahí con Ronnie, como es el apóstol Ronnie Chávez. A ver quién es el más elegido. Sí, ok. Ok, bueno, bueno. Bueno, y al Dusin también. Vale la pena resaltar al Dusin también. Al Dusin. Che, que ya pasamos la fecha y no pasó nada. No sé qué pasó. No pasó nada. Sacó mal la cuenta. Pero le mandamos un abrazo enorme. Una vez lo... Bueno, lo critiqué por ese video y me escribió por prioridad el nieto del pastor Al Dusin. Estaba enojado. Bueno, yo lo invito a dialogar, si quiero al nieto, al pastor Al Dusin también. Aprovecho, si quieren dialogar. Un abrazo enorme les mandamos. Sí, yo lo seguía mucho cuando era evangélico. También Al Dusin veía sus videos y demás. Bueno, entonces tenemos un tratado profético. Profético, profético. Que está respaldado por la institución. No es que un Watchtower, un muchacho, una atalaya, se levantó un día y dijo la verdad voy a escribir esto porque tengo gana. No. No. La institución lo respaldó. Lo respaldó Jehová. Jehová. Claro. ¿Me entendés? El tema es que vos podés decir, Santiago, che, mañana se viene el fin. Bien, ¿quién te respalda? No lo digo yo. Ah, no pasa nada. Claro. Y cuando vos decís, no, me respalda Jehová. Y si vos decís que te respalda Jehová estás diciendo que te respalda Cristo y si decís que te respalda Cristo estás diciendo que el Espíritu Santo te habló o de alguna manera te lo hizo entender. Claro. ¿Me explico? Es Dios el creador de los cielos y la tierra que me está enviando a mí a advertir lo que va a pasar. Y recordemos que según la Biblia lo que Dios dice que va a pasar ocurre. Ocurre, ocurre. Ocurre. Y si no ocurre... Dice la Biblia que es un falso profeta. Exacto. Deuteronomio 18. Eso lo dice la Biblia. Deuteronomio 18. Si alguien tiene un problema que se le agarre con el autor de la Biblia. Exactamente. Es más, Deuteronomio 18.20 dice, ¿cómo reconoceremos al profeta? Y Dios mismo dice, si el profeta hablare en mi nombre y no se cumple, o no cumpliese lo dicho por el profeta, no le tengas respeto. Ok, para, 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 esto me gusta, esto me gusta. La misma Biblia, en el libro de Deuteronomio, Dios lo está diciendo, Dios. No es que se le ocurrió a algún... No, Dios está diciendo, miren muchachos. La clave. Ustedes, para identificar a un verdadero profeta enviado por mí, es el cumplimiento de la profecía. De la profecía. Si esto no se cumple, es puro chamullo. Al chabón cierran la puerta porque está vendiendo humo. Claro. Ahora, si se cumple, evidentemente viene de mí. Es un profeta. Ok, entonces, hoy nosotros tenemos un documento que se escribió, ¿en qué año más o menos? Ya te digo. ¿De qué año estamos hablando? Este libro se escribió, ya te digo Santiago. Este es un libro que ha sido respaldado por la institución Watchtower, el Atalaya. 1971 en inglés y 1973 en español. Ok, entonces, principio de la década del 70, este libro profético viene a advertir que algo inminentemente está por suceder y que eso fue advertido por Jehová, por el mismo Dios y por ende, basándose en lo que dice la Biblia, nosotros deberíamos esperar que necesariamente eso ocurra. ¿Y qué pasa si no ocurre? ¿La Biblia misma lo condena? Es más, vos sabés que los falsos profetas eran atravesados por espadas en el Antiguo Testamento. ¡Opa! Era muy, no solamente... Decir que el autor de este no, no ha sido antes. Es más, pero también no solamente, sino hasta la familia. ¡Opa! Entonces... ¿Era bien radical? Era radical. ¿Por qué? Porque había muchos falsos profetas en la antigüedad. Entonces, para mantener al pueblo bien abastecido de lo que es... Para cuidarlo de doctrinas engañosas. Engañosas. Entonces, no había, no se negociaba. Claro. El falso profeta, si no se cumplía, pum, chau, se acabó. Y por eso digo que en el Deuteronomio 18-20 Dios te da esa clave. A ver, ¿cómo lo reconocemos? Bien, si dice esto y no se cumple, no le tengas respeto. Es más, creo que la traducción hebrea es desestímalo, o sea, es despectiva. Desechalo. Desechalo. Claro, desechalo. Es un hablador, no sabe nada. Es un chanta, diríamos los argentinos. Exactamente. Entonces, tenemos este libro, principio de la década del 70, hace 50 años. Exacto. Podemos ahora, con el diario del lunes, mirar hacia atrás y comparar entre los eventos históricos si realmente lo que advirtió esta institución, si se cumplió o no. ¿Y qué es lo que nos dice el libro, Jesús? Bien, primero a tenerlo en cuenta, le digo a la gente que los quiera buscar a este libro, también puede ir a la biblioteca en línea, que es el sitio de ellos, ¿sí? Ahí ponen las naciones, sabrán que yo soy Jehová. Y en la página 61 y 62 empieza lo que es donde ellos se adjudican ser profetas. Este libro todavía se encuentra... No. Ah, porque yo digo que te estás pegando un tiro en el pie, si no. Es más... ¿Qué pasó? Es más, si vos sos... El arrebatamiento se llevó el libro. Exacto, se lo llevó Jehová. Fue adducido. Es más, sabés, Santiago, que los ancianos de la congregación de los testigos de Jehová recomiendan a los testigos de Jehová, entre comillas, recomiendan, utilizar nuevas publicaciones. Actualizadas. Actualizadas. ¿Por qué? Porque esto es alimento caduco. ¿Alimento caduco? Sí, caduco. Ya está. Es alimento que está desechable. En un momento era alimento de Jehová. Ok. ¿Sí? Pero llega un momento que no es más alimento de Jehová. Es más, si vos vas a predicar esto hoy, te van a decir falso profeta a los mismos testigos de Jehová. ¿No? Sí. Si vos predicas... No. Perdón, perdón. Pero ¿cómo es eso? O sea, en un determinado momento vos eras profeta de Dios por predicar eso. Tal cual. Ahora, por predicar lo mismo, sos un falso profeta. Claro. Claro, testigo Jehová, si predica esto hoy, es falso profeta. Ok, ok. A ver. Falso maestro. Pará, pará, pará. Pero antes no. Pero antes no. Ok, ok. ¿Qué pasó? Estoy ansioso por saber qué pasó. Bien, bien. ¿Querés te cuente? A ver, a ver. ¿O querés leer la profecía después? Dale, dale. ¿Cuándo se proclaman profetas o cuando dicen vendrá el fin tal fecha? ¿Cuál querés? No sé. Vos manejáis los tiempos. A ver. Bien. En este mismo libro, la sociedad Watchtower, y esto es importante que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vive engañada aún por estos profetas, ¿no? Sí. Que sigue declarándose profeta. Sí. Entonces, cuando un testigo Jehová venga a su casa o le quiera hablar a ustedes, le quiera enseñar acerca de la Biblia, lo primero que tienen que hacer es preguntarles quiénes son, de dónde vienen, cuál es su historia, pero no con la Biblia, sino vayan a los documentos de ellos. En este libro, en la página 61, dicen de que había un profeta que era el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel del Antiguo Testamento, el cual manejaba el carro de Yahvé, ¿no? Sí, sí, sí. Un pueblo, ¿no? Uno de los profetas mayores. Exactamente. Por eso. Exactamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este profeta ya murió, ya pasó el tiempo, pero hay un Ezequiel del día moderno. Hay otro Ezequiel. Del día moderno. ¿Explico? El nuevo Ezequiel... Ustedes no lo pueden ver en pantalla por razones obvias, pero ahí, literal, dice el Ezequiel del día moderno, lo dice el título, lo dice el Ezequiel del día moderno. Así es el título. Tal cual. Ok, ¿qué significa eso? Capaz que están hablando de forma alegórica. ¿Qué es lo que significa? Dice en la página 62, ¿no? Murió el profeta Ezequiel, ¿no? Sí, murió el profeta Ezequiel. Pero alguien tiene que quedar a cargo de la organización de Jehová. Claro, ok. Dice, no había nadie entonces a quien Jehová pudiera levantar para servir de manera que correspondiera con las de aquel profeta desterrado de Antigua Babilonia, o sea, con Ezequiel, ¿no? Sí. Ante quien podía llegar en su marcha y a quien afrontar el verdadero carro de la organización de Jehová, para que él, o sea, Jehová, le entregara, escuchen esto, esto es importantísimo, para que él le entregara a este profeta, ¿no? A este capacitado la comisión de hablar en el nombre de Jehová. O sea, este profeta al día moderno, este profeta al día moderno tenía la comisión de hablar en el nombre de Jehová. Entonces, repito, ¿ante quién podría suplantar, no? Dice, ante quién podía llegar en su marcha y a quién afrontar el verdadero carro de la organización de Jehová para que él, Jehová, le otorgara a este capacitado, a este profeta, la comisión de hablar como profeta en el nombre de Jehová. Profeta en el nombre de Jehová, no profeta, profeta en el nombre, si es en el nombre, con la autoridad de, va en el nombre de Jehová porque Jehová lo envió, ¿sí? La misma autoridad que tenían los profetas del Antiguo Testamento. Tal cual. Ok, la misma, la misma. Tal cual. Pero, ¿quiénes eran? Y ahí, signo de exclamación. ¡Ah! Ahí viene el clic, ¿no? ¡Ah! ¿Quiénes eran? Había un grupito cuyos miembros habían sufrido persecución religiosa durante la Primera Guerra Mundial a manos de Babilonia la Grande. Ellos le dicen Babilonia la Iglesia Católica. Ok. El Imperio Mundial de la Religión Falsa y cuyos miembros, de hecho, habían salido de las organizaciones religiosas de Babilonia la Grande. De hecho, habían rehusado ser partes de, bueno, de Babilonia la Grande. ¿Quiénes eran estos muchachos, eh? Eran un grupito minoritario de hombres y mujeres que se habían dedicado a Jehová como Dios por medio de seguir los pasos de su Hijo Jesucristo. ¿Y quiénes eran? Aquí eran. El primero que publicó era Russell, The Finish Mystery, El Misterio Terminado. Watchtower Babylon Track Society. Lo que eran los estudiantes internacionales de la Biblia. Estos eran los profetas. Y está en la página 63 de este libro. Ok. Eran los profetas que Jehová le encomendó a hablar en el nombre de Jehová. Ok. 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 O sea, los inicios de los testigos de Jehová. Los primeros testigos de Jehová. Exactamente. Y la primera publicación de este profeta fue The Finish Mystery, julio de 1917, publicado por la sociedad Watchtower, ¿no? Bien. Estos eran los profetas modernos. Ok. ¿Sí? Ok. Bien. Está bien. Vamos bien. Vamos bien. Estos eran los profetas que venían a reemplazar al antiguo profeta Ezequiel. Con la misma autoridad. Con la misma autoridad porque venían en el nombre de Jehová. Claro. O sea, no lo mandó fulano, no. Entiendo, entiendo. No era cualquier tipo de profeta, era un profeta con la autoridad misma de Dios. Exactamente. Ok. Ahora, este profeta, si habla el nombre de Jehová, tiene que tener las bases y no se tienen que equivocar ni una vez. Claro. Y más en tiempos claves. Claves. Es más, en aquella época, vos sabés que estaban los movimientos, había más movimientos apocalípticos. O sea, no solamente ellos, también estaban los gormones, había el gran chasco de Miller en 1844. Claro. Era el auge de la profecía. Sí, sí, sí. Era una época heavy. Heavy. Totalmente. Es más, porque había muchas guerras también. Recordemos que estaba la guerra de 1914, cuando inició por la muerte del Archibur que es Fernando. La primera guerra mundial. La primera guerra mundial. Entonces te dijeron, el fin del mundo. Y salieron todos los profetas. Claro. Ahí estaban ellos también. Estaban ellos también. Estaban ellos. Bien. Bien, ok, ok. Y ahora, ¿qué es lo que pasó? Si querés leerlo vos, te lo leo yo. ¿Qué pasó? A ver, vamos. Acá está el clímax. La espada de Jehová contra todos los de carne. Tomá, te dejo acá el mate. A ver. La espada de Jehová contra todos los de carne. Ok. ¿Hasta dónde tengo que leer? Ahí lo que sigue abajo. Ese pedacito. Dice lo siguiente. Dice. En breve, dentro de nuestro siglo XX, empezará la batalla en el día de Jehová contra el antitipo moderno de Jerusalén, la cristiandad. ¿Cuándo? En el siglo XX, dentro de nuestro siglo XX. Pará, 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 pará. Pero, ¿estamos en el siglo XX todavía? No. Porque capaz que todavía no pasó, pero estamos dentro del marco... Estamos bien adentrados. No, pará, ya estamos en el siglo XXI. Claro. Pará, pará, pará. Leo nuevamente, luego nuevamente. Este es un documento oficial... Oficial. De los testigos de Jehová. La atalaya, Watchtower. ¿Está bien? Watchtower. Sí, sí, sí. Ok. Watchtower es equivalente a atalaya. Atalaya. En inglés. Exactamente. O centinela en portugués. Claro. Centinela. El centinela, ¿no? Tiene nombre ahí de... Exactamente. En breve, dice este libro, en breve, dentro de nuestro siglo XX, dentro de nuestro siglo XX, siglo XX, 1900, toda la etapa del 1900, empezará la batalla en el Día de Jehová contra el antitipo moderno de Jerusalén, la cristiandad. Empezará la batalla en el Día de Jehová, o sea, el Armagedón. La última gran batalla, la del Armagedón. Contra la cristiandad. Gok y Magog. Exactamente. Gok y Magog. Exactamente. Ok. El suelo de Israel de la antigüedad representa el dominio o la región en que ha operado la cristiandad. O sea, la cristiandad es el enemigo. Claro, lo traen hoy. Todo lo que pasó en la antigüedad ya lo traen en esta época, lo traían en esa época y decía, va a pasar. Ok. Dice, representa la posición y la relación que la cristiandad ha afirmado que ocupa con Dios por medio de su nuevo pacto, del cual Jesucristo es el mediador. Este no es tiempo para que nadie en la cristiandad confíe en que tenga alguna justicia que se base en sus propios méritos y para que haga alarde como persona pagada por su propia rectitud. La espada de guerra de Jehová cortará de esta posición en que el clero de la cristiandad afirma que se encuentra todos los religiosos que confían en ella, tiene una posición aceptable ante Dios. Esto es la iglesia. ¿Quién es el clero? La iglesia católica. La iglesia católica. La cristiandad, le llaman a la iglesia católica. Bien, pero decían que iba a ser destruida ¿cuándo? Siglo XX. Pero pará, yo me hice católico hace un año, siglo XXI. ¿Qué pasó? ¿Acaso se fundó una nueva iglesia católica? Porque capaz que yo me perdí en ese momento. Es la misma iglesia. ¿Es la misma? ¿Vos estás seguro que es la misma, no? No me estás vendiendo un buzón, ¿no? Es la misma. Pero yo me hice católico en el año 2023. 2022, perdón. ¿Qué pasó acá? No vino, che. Se equivocó Jehová. Pasaron cosas, dice un ángel. Pasaron cosas, dice. Ok, ¿sigo leyendo o me queda ahí? Perdón. Tenemos un montón de cosas acá para leer. No, no, te vas a... Eso es... Claro, y esto es solamente media página que he leído. Media página. Ok, reitero. Nuevamente, documento oficial. Documento oficial del cuerpo governante de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Ni más ni menos. Bueno, es... Pero aclaro. ¿Ahora qué es lo que pasa? Ojo con esto. Vamos para allá. Se presentan hoy. Somos del pueblo de Jehová y te traen estas. El famoso atalaya. ¿Cuánto de eso no hemos usado para hacer un asadito, no? Perdón. O sea, con todo el respeto a nuestros amigos testigos de Jehová, que pueden estar del otro lado. La verdad es la verdad. Hemos usado atalayas para el asadito. Pido disculpas. O sea, no sé si es más grave utilizarla para hacer un asado o talar árboles para enseñar cosas no tiradas. Es cierto. Por los árboles. Por justicia de los árboles. Bueno, hoy te presentan con esto. Sí. Pero esto no es... O sea, por un lado está bien. Viene el tema que nos reímos todos. Pasaron. Sí, sí, sí. Ajá. Pero el tema, Santi, es lo que viene después. A cuando uno está en la religión. Entonces, por eso digo a la gente, a los católicos, que no se dejen persuadir. No disputan de teología. Primero que muestren quiénes son. Claro. Si tienen autoridad para entender las escrituras, si tienen autoridad para interpretar las escrituras. Porque no solamente hay ese libro, hay otros libros que yo tengo sobre la sociedad de Watchtower, donde han dicho infinidad de cosas. Infinidad de... Claro, eso es un buen punto lo que estás señalando. Porque si alguien se presenta diciendo, yo soy X, o yo represento X, y campeón, yo en principio no tengo que demostrar que vos estás mintiendo. Claro. En principio tengo que escuchar y vos me tenés que demostrar que vos sos quien estás diciendo ser. Claro. Entonces, en definitiva, no nos metamos en esas discusiones, sino esperemos que se justifiquen ellos. Claro. Y ver a ver de qué forma llegan a justificarse. Evidentemente, si rastraemos un poquito el pasado, me parece que diría, mi ley es tan flojo de papeles. Tan flojo de papeles. Ok. Es más, en el propio sitio de ellos, ustedes lo pueden constatar. En sí, no solamente esta publicación. Ahora, te viniste armadísimo. Sí, sí, hay otras. Justamente porque después tengo un diálogo con uno de ellos, entonces... Ok, ok. Te viniste, pero te viniste, pero armado. Sí. Loco que no te pare la policía, porque te puede averiguar los antecedentes. Claro. Esto es material confidencial. A ver, a ver qué es eso. Este libro también, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Eso de quién es? Del mismo cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante viene a ser las jerarquías de la atalaya. De la atalaya, sí. Por eso dice Watchtower by Antrack Society, 1960. A ver, a ver, a ver. Para, para, para. Pásamelo, pásamelo, pásamelo. ¿Cómo es esto? Ojo, es cierto. Es documento, un millón de ejemplares. Edición 1983, un millón de ejemplares. No sé si llega a ver ahí, si ustedes lo ven, pero créanme, porque es así. Es cierto, esto es un documento oficial de los Watchtower, de los atalaya. Oficial. Ok. Ahora, la dejamos pasar a esta y se la perdonamos. Bueno, te podés equivocar. Ponele que Dios dice allá arriba. Bueno, está bien, Miguel, déjalo. Miguel estaba a punto de sacar la espada y dice, pará, pará, vamos a darle un second chance. Vamos a darle una segunda oportunidad porque puede ser que se haya equivocado. Bueno, ya está, no pasa nada. Ahora, vos fijate, Santiago, dejame que te quiero mostrar algo. A ver. Vos fijate que ellos creen que Jesús no resucitó su propio cuerpo. Pará, ¿cómo es eso? Pará, pará, pará. Eso es una máquina tirada bomba. Jesús resucitó para ellos. Pero no con su propio cuerpo. Con otro. Claro, ¿cómo con otro cuerpo? Otro cuerpo que no se ve. ¿Cómo que no se ve? No se palpa, no se ve. Un cuerpo inmaterial, espiritual. Un cuerpo que no... ¿Y qué pasó con el cuerpo de Jesús? Bien, según la sociedad Watchtower se desintegró en gases. Después hay otro libro donde dicen de que... Y esto lo pueden buscar gente información, para que ustedes vean y lo puedan constatar. Y hay otro libro que dice de que Dios preservará el cuerpo para exponerlo en la vida futura. No, para exponerlo. El cuerpo de Cristo, como el Cordero Inmaculado. Pará, pará, pará. Entonces, a ver, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Jesús al tercer día, su cuerpo, él estando muerto, antes de la resurrección, su cuerpo se desintegra y él recibe otro cuerpo celestial, espiritual. Dios lo crea nuevamente con un cuerpo inmaterial, espiritual. Dios lo crea nuevamente. Recreación, le llaman. Una recreación. O sea, no es una resurrección, es una recreación. El cuerpo de Cristo ya lo descartó Jehová. Claro. Ya no lo... ya está. Pero, en otras ocasiones dijeron que lo escondió Jehová como escondió el cuerpo de Moisés. Ok, entiendo. Independientemente de eso, la cuestión es de que hay una recreación. Hay un nuevo cuerpo. Hay un nuevo. No hay un cuerpo resucitado. Resucitado. Jesús no levantó su propio cuerpo. Ok. De la muerte, Cristo no lo levantó. Eso es lo que dicen los testigos. Jehová, su propio cuerpo tangible, palpable. El mismo que llevó a la cruz. No, ese cuerpo no. Pero fíjate que todo error, todo falso profeta se pisa. Y no pueden contra la verdad. Tropiezan con la escritura. Es cierto. No resisten al archivo. No resisten al archivo. Ok. Por más que ellos quieran manejarla o disfrazar la verdad, tardo temprano, porque la verdad es más fuerte, tiene más peso, es más sólido, y la verdad viene de Dios, tardo temprano hasta Dios mismo con sus propias publicaciones les muestra que está en el libro. Es cierto. Es cierto, muy cierto. Entonces, este libro niega lo que ellos enseñan. En el propio libro. Imagínate, yo te digo, no, Cristo resucitó con otro cuerpo. No levantó su propio cuerpo de la muerte. Y yo, el cuerpo gobernante, me da un mismo libro que dice, ah, Jesús levantó el propio cuerpo de la muerte. Ahí entra una crisis. Pará, si me están enseñando y este libro me dice que sí. Hay una contradicción. Hay una contradicción. Entre profetas. Claro, o sea, imagínate ahí, se juntan Isaías con Jeremía. Y dice, mirá, no, yo lo interpreto de esta manera, no, yo lo interpreto de esta otra. Claro, claro. Y este libro enseña que sí resucitó con su propio cuerpo de la muerte. Cuando la doctrina fundamental de ellos para sostener la esperanza de los 144.000 y de la gran muchedumbre es negar que Cristo haya resucitado. O sea, si vos te metés ahora a la página oficial de Watchtower y te metés en la doctrina de la resurrección, entre comillas, vos te vas a encontrar con que lo que ellos creen no es una resurrección del mismo cuerpo, sino una recreación. Eso es constatable hoy en la página Watchtower. Lo pueden buscar tranquilamente para la que la gente lo quiera buscar. Busque biblioteca en línea, pongan cuerpo inmaterial, cuerpo espiritual, materialización, materializarse. Busquen esas palabras y van a ver, no, Cristo no resucitó con su propio cuerpo. Sí se materializó. Claro. Utilizó cuerpos momentianos de carne para hacerle creer a Tomás. Mira, acá están mis heridas, pero en realidad no eran heridas, sino que eran heridas cimentaras como hacía el dios Loki de la mitología nórdica. Eso me recuerda, me recuerda, me recuerda a unos muchachos, finales del siglo I, principios del siglo II, llamados los gnósticos. Ignacio de Antioquía, discípulo de Pablo Pedro, los refuta, diciéndole a la iglesia, muchacho, Jesús resucitó verdaderamente y no sufrió en apariencia, no resucitó en apariencia, no murió en apariencia. Tienen ciertas, o sea, podemos ver que hay cierto rastro de gnosticismo primitivo. Tal cual. Sí, aparte de ello, les juega en contra decir que Jesús resucitó su propio cuerpo, ¿sabes por qué? Porque se termina la mentira de los 144.000 que van a ir al cielo y de la gran muchedumbre de la tierra. Se termina... No, pará, 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 pará. Parán, gachito, que yo estoy tomándome un mate y una yerba me acaba de quedar trascada acá. Pará. ¿Cómo es eso si uno muestra que Jesús resucita en su propio cuerpo, el concepto propio de la resurrección? O sea, si no, no tiene sentido la palabra. ¿Cómo es que de alguna manera refuta estas otras creencias? Muy simple. Ellos creen que hay dos esperanzas. Hay dos esperanzas. Sí, que Jesús es mediador de la gran muchedumbre. ¿Quiénes son la gran muchedumbre? La gran muchedumbre son aquellos testigos de Jehová que hoy están con los carritos en las plazas, que ustedes los ven que están predicando, que van de casa en casa. Son la gran muchedumbre. Y esa gran muchedumbre va a generar un paraíso en la tierra. O sea, cuando venga el armagedón, que dijeron que iba a pasar en este libro, pero no ocurrió, supuestamente van a ser todos los católicos destruidos, toda la gente va a ser destruida, los sistemas políticos, y ellos se van a quedar, los testigos de Jehová, y van a ver cómo el paraíso se va restaurando y termina siendo muy lindo todo. ¿Sí? Pero hay un problema. ¿Y dónde metemos ahora a los testigos de Jehová, ungidos que han muerto? Bueno, hagamos algo. Digamos que hay otra esperanza. Los 144.000 que van a estar en el cielo con Cristo. Son dos esperanzas, una en la tierra y una en el cielo. Cuando el apóstol dice todo lo contrario, una sola fe y una sola esperanza, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Y la esperanza para los cristianos celestiales, pero hay dos esperanzas. Y los que van a estar en el cielo van a tener un cuerpo inmaterial, espiritual, invisible, no palpable. Entonces, ahí tenemos a Jesús entre ellos y a Russell y a todos los que van a estar ahí arriba, supuestamente. Pará, pará. O sea, dos esperanzas. Es ahí donde encaja la idea de los 144.000. Sí. Ok. O sea, en esos 144.000 en el cielo está Rutherford, que era el tercer presidente de la sociedad. Porque primero fue William Henry Coyle, después vino Russell, después Rutherford. O sea, todos los ungidos, menos, creo que hay uno reciente, Anthony Morris, que lo encontraron comprando 12 botellas de whisky y macajam. Creo que ese para el cielo lo descartaron. Bueno, quedó un lugar vacante, tenemos 143.999 disponibles, ahí ocupados. ¿Quién tiene el número último? Pero ahí los que son ungidos van a estar allá arriba, con un cuerpo inmaterial. Los 144.000 se quedan arriba. Sí, desde Cristo en adelante, supuestamente. Ok, bien, bien. Tipo una corte celestial, por así llamar. Ok, bien. El tema es que si yo te enseño de que Cristo resucitó con un cuerpo físico, palpable, visible, las 144.000 no tienen sentido. ¿Por qué? Porque no existe un cuerpo inmaterial, espiritual, inmaterial, impalpable. Claro. ¿Me explico? No, es una contradicción en el término. Estoy demostrando que los cristianos sí pueden tener un cuerpo visible, palpable y físico en el cielo. Te lo puedo mostrar. ¿Me explico? Sí, estoy entendiendo. Si Cristo resucitó con ese cuerpo. Sí se puede, porque para Dios todo es posible. Bien, entonces en esta atalaya cometieron, entre comillas, el error de decir que Jesús levantó su propio cuerpo de la muerte, en este libro. Y reputas las propias enseñanzas de ellos de que Cristo no tiene un cuerpo físico. Claro, se pegaron un tiro en el pie. Un pie en el tiro, sí. Un pie en el tiro, totalmente. Ok, ok. Entonces, ¿y estos son profetas? Son profetas de Jehová, sí. Ok, bien, buenísimo, buenísimo. Hay un montón de cosas que han dicho que cualquiera la puede investigar. Ok, ok. ¿Y cómo se justifican los testigos que van de estas...? Bueno, empiezan a culpar a los apóstoles. Ah, pero él también mintió. Ah, pero él también mintió. La típica. Los apóstoles no mintieron. Los profetas no se equivocaron. Ellos dicen que los profetas se equivocaron cuando son ellos mismos lo que hacen interpretaciones equívocas de la Biblia. Me refiero, ¿cómo podés decirme que los profetas se equivocaron? Si voy interpretando la Biblia, te equivocás. O sea, ¿cómo no podés? No podés. Totalmente. Entonces, ellos empiezan a culpar a los profetas. No, el profeta Natán se equivocó. No, ahora que me acuerdo, Pedro también se equivocó. No, ¿sabés qué, Pablo? No, ¿sabés qué? El Aperomacri. Empiezan a culpar y a desacreditar a los apóstoles. Para decir, no, yo me equivoqué como se equivocaron. Es más, uno le preguntó a Jesús tal y tal cosa, ¿cuándo será el día de tu venida? Esa fue una pregunta, nada más que una pregunta. Entonces, lo que tienen, ¿no? La arma que tienen es desacreditar a los profetas y a los apóstoles para así ellos decir, bueno, nos equivocamos como se equivocaron ellos. O también a supuestos profetas que hubo en la iglesia católica, cosa que es mentira. Si no, pero ustedes también se equivocaron. No, no. Ellos tienen que asumir que son falsos profetas, que Dios nos los envió y que ellos predican un evangelio diferente. Nadie en los primeros siglos, no existe un solo cristiano que haya sido expulsado de la iglesia por creer en la resurrección física. Al contrario, fueron expulsados por creer en la resurrección que ellos creen. No existe en ninguna parte de la historia. Exacto. Sí, sí, sí. ¿En qué doctrinas se diferencian del catolicismo los testigos de Jehová? Creo que en la mayoría. Salud. Perdón, perdón, perdón. ¿Cuáles son aquellas doctrinas que marcadamente, porque entiendo de que puede haber algún católico un poco despistado, que dice, ah, mirá, esto yo no sabía, o que le está abriendo las puertas de su casa a un testigo. ¿En qué se diferencian? Ojo con los catequistas, y acá te quiero hacer énfasis. Catequistas. Catequistas católicos, o Jaldre. ¿Por qué? Porque vos sabés que yo he escuchado a una catequista decirte que el Espíritu Santo es como una electricidad. ¿Y sabés dónde aprendí eso? En estas atalallas. ¿Como una electricidad? Que no es una persona, sino que es una fuente. ¿En serio? Exactamente. Lo he escuchado de una catequista. O sea, esto, ojo, porque esto no es catequesis católica, si usted es catequista o usted está aprendiendo catequesis y quiere informarse, no busque estas revistas. Descartela. Una de las cosas que enseñan es que Jesús no es Dios, doctrina de verada de Arrio prevista en la iglesia de Alejandría. Sabés que se hizo hasta un concilio, el concilio de la iglesia nace a Menor. Esa idea fue combatida en el siglo IV fuertemente. Exactamente. Es más, duró mucho tiempo. Y desembocó en problemas políticos, en guerras. Niegan que Jesús sea Dios, niegan que el Espíritu Santo sea persona. Claro, para ellos es una fuerza... Manejable. Manejable. Enrolada. Ok. Es una onda Star Wars. Exacto. Ok. Exacto. Exactamente. Claro. Así tal cual. O sea, Dios controla al Espíritu. No es una persona, no tiene intelecto propio para ellos. No tiene voluntad, no tiene intelecto. Es una cosa. No es un quién, es una cosa. No es un quién, es una cosa. Wow. Es una cosa. Y después las doctrinas fundamentales niegan la Santísima Trinidad. Claro. Si el Espíritu Santo... Claro. Si Jesús no es Dios, el Espíritu Santo es una cosa. Niegan la resurrección de Cristo. Niegan los sacramentos católicos. Claro, olvidate. Olvidate. Aunque alguna iglesia reformada quizás reconozcan algún sacramento católico, estos niegan todos. Niegan que Cristo murió en una cruz. Que Cristo murió en una cruz. Este grafito que tenés allá, el grafito de Alex Ameno. Ellos no saben de eso. Si supieran de eso, se podrían investigar un poco. Que Cristo murió en una cruz. Ellos son los que creen que murió en un palo. Como el dios Marcias. Como el dios griego Marcias, que murió en un poste, en un palo, en un árbol. Bueno, ellos creen que Jesús murió en un poste. No en una cruz. Ok. La historia, la arqueología, la Biblia, todo. Claro, por eso no usan cruces los testigos de Jehová. No, al principio sí utilizaban la cruz. Al principio los testigos de Jehová utilizaban cruces. Y llevaban una cruz aquí en el pecho donde ellos iban predicando con un pin, la cruz, y decían... Pero ahora dicen que esa cruz en realidad era el dios Tamus. Y ya no la usaban. ¡Qué locura! No, es terrible. Claro, por eso ellos creen que el cristianismo, representado en la iglesia católica, es el enemigo religioso a vencer. Exactamente. Y que Dios mismo lo va a vencer. Dios hace la guerra contra la cristiandad, contra el cristianismo como tal. Pero particularmente contra la iglesia católica. Contra la iglesia católica, claro. Es lo visible del cristianismo. Exactamente. Mirá, yo te cuento, cuando yo era chico, yo le digo a mi abuelastra, era testigo de Jehová, ¿no? Sí. Y yo veía que no participaban las navidades, los cumpleaños. Es cierto, no participan. Es muy cierto eso. Es más, el hino a la bandera no lo cantan en Argentina. Ah, no lo cantan tampoco. Claro, y esto es para los protestantes que dicen que ellos nos acusan a nosotros de cometer idolatría. Déjame comentarte algo, porque se pasaron por alto esto los protestantes. Yo conozco muchos protestantes, muchos que trabajan en... ¿Redes sociales? No solamente redes sociales, en el ejército. Ah, mirá. Hay personas que son evangélicas y trabajan en el ejército. Y cuando le cantan a la bandera, le cantan, aquí está la bandera idolatrada. No. Enseña que verán los legos. No, claro, el himno de la bandera. Exactamente. El himno de la bandera. Y la cantan como si nada. Y le cantan a un pedazo de tela. ¿Cómo puede ser esto? Exactamente. Aparte dice, aquí está la bandera idolatrada. La enseña que Belgrano nos legó. Y ellos la cantan como si nada. Cuando triste la plaza esclavizada. Bueno, ellos son... Tengo un amigo gendarme que hoy a la tarde me parece que lo voy a ir a visitar y voy a decir campeón. Cuando me dice que te volviste un idólatra. Ah, me había olvidado de ese pequeño detalle. Claro, claro, claro. ¿Viste? Es buena esa. Es buena. A ver, pará, pará. Volvamos entonces al tema de los testigos que va. Bueno, no le cantan a la bandera a los testigos que va porque le consideran justamente idolatría. Bueno, pero para, a ver. Bueno, entiendo ese punto, pero una de las cosas que a mí me vuelve a la cabeza es que no celebran los cumpleaños, no celebran las... Es un bajón ser testigo de Jehová. Es un bajón. Aparte de que es una terrible herejía, es un bajón, campeón. O sea, no, no, fuera de broma. No celebran los cumpleaños porque los cumpleaños, usted lo ha entendido, que tienen procedencia o origen pagano. Entonces... ¿Y el mate? ¿Qué pasó con el mate? ¿Está feo mi mate? ¿Qué pasó? No, pero ellos toman mate. Y el mate era una bebida espirituosa. También desciende... Para, 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 para. ¿Qué era el mate? Esa no la conocía. Es una bebida espirituosa. ¿Qué quiere decir espirituosa? Que se hacía en un ritual y se tomaba. Y los testigos que iba a tomar mate, infórmense, busquen la procedencia, el origen del mate. Era una bebida espirituosa. Ahora van a pensar de que, ahora sí, si tenían ganas de llamarme pagano, claro, esto es un culto espiritista porque gira en torno al mate. Esa no la conocía, honestamente no la conocía esa. ¿Y si nosotros de dónde descendemos? Claro, descendemos de pueblos paganos. ¿Entendés? Es así. ¿El bombo para qué se usaba? ¿El? El bombo. El bombo también. Vos sabés que en las cosechas se utilizaba todo esto para atraer a la lluvia, para atraer... Yo no quiero ver a ninguno de estos que están hablando siempre de origen pagano. En una peña no los quiero ver, entonces. No, no, olvídate. Olvídate, Santiago. No. Es más, no solamente... Y en definitiva, entonces, a ver, hay ciertas comunidades evangélicas que no celebran la Navidad porque supuestamente tienen origen pagano. Entonces entiendo que en esas comunidades tampoco debería haber batería, dado que la batería es una derivación del bombo. Y el bombo, entonces, en este caso, tiene... Claro, pero se contradicen, Santiago. ¿Sabés por qué? Porque hasta el anillo. Vos sabés que los anillos vienen de los Saturnales. No. ¿Lo entendés? No, ya tengo todos los números para llamarme pagano. Claro. La corbata es donde desciende. Para los que busquen, busquen de dónde viene la corbata. Es más, vos sabés que los testigos ya utilizan la corbata y la corbata la utilizaban para diferenciar a unos soldados de la guerra. Y ellos están en contra de la guerra. O sea, y creo que fue un fraile el que les decía poner corbata. O sea, se contradicen. Qué tremenda contradicción, es cierto. Claro, evidencia mata relato. ¿Entendés? Dato mata relato. Es muy cierto eso. A ver, a ver, entonces, tenemos un montón de cosas, tenemos testimonios, y además no son testimonios del testigo de Jehová Pepe, que de repente... No, son de ellos. Estamos hablando de las autoridades, de la jerarquía. Exactamente. Es más, yo he querido hablar hasta con el que tiene más harto cargo aquí en Argentina, de los testigos de Jehová, y no he tenido la posibilidad. Si ellos están en la verdad, si realmente están en la verdad, ¿por qué no me convencen? ¿Por qué no quieren dialogar y mostrarle a la gente que yo estoy equivocado? No les conviene. Ese es el tema. No les conviene. Entonces, gente, el cumpleaños no es pagano, la cruz tampoco es pagana, la torta no es pagana. Las velitas, ¿te acordás? No podés soplar las velitas porque es un acto espiritista. Claro, no, no. Realmente no. Si vamos a buscarle la vuelta a todos, Santiago... Ahora, pará. Te traigo ya para este lado, para ir conectando una cosa con otra. Entiendo que armaste un bardo bárbaro en redes sociales cuando tiraste una pregunta. El método de interpretación, ¿no? Para meternos un poquito en este tema que comparte también una crítica que se le puede hacer por parte del católico al mundo protestante o al mundo evangélico. Y es, ¿cuál es su forma de interpretar la escritura? Y que entiendo que asumen o presumen, al menos los testigos de Jehová para arrancar, presumen infalibilidad en dicha interpretación. Pienso de que las autoridades de los testigos de Jehová, al interpretar la Biblia, asumen de que son infalibles, de que esta es la interpretación. No es una interpretación, es la interpretación. Santi, ayer estuviste hablando con un muchacho, yo vi tu video, el último diálogo que tuviste, y el muchacho te dijo que estudió griego, arameo y hebreo. Sí, 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 recuerdo. Con un ex católico. Supuestamente. Supuestamente. Vamos a ponerlo de esa manera, claro. Bueno, te imaginas que si para entender la Biblia hay que hacer todo eso, nadie la puede entender. No, pero además, yo quiero señalar, permiso, permiso. Sí. Acá tengo una Reina Valera 1960, esta es la versión inspirada. La Reina Valera 1960 es la versión inspirada. Claro. Supongamos que yo para estudiar la Biblia necesariamente tengo que entender o tengo que saber griego, arameo, hebreo y no sé, y otras cosas más. La pregunta es la siguiente. ¿Es confiable esta traducción? Porque si para yo poder interpretar correctamente lo que dice esta Reina Valera 1960 en español, necesito saber griego, hebreo. ¿Es confiable la traducción al español? Y si no es confiable, ¿por qué entonces todos confiamos de la prédica de un pastor los domingos cuando abre su Biblia en español Reina Valera 1960? Y se basa en la traducción de estos documentos al español. Entonces, ¿es confiable o no es confiable? Si yo necesito entender, y ojo, yo no estoy desestimando el estudio de estas lenguas porque evidentemente enriquecen más nuestro conocimiento respecto a las escrituras, pero es básicamente pegarse un tiro en el pie, suponer que necesito saber todos estos idiomas para poder interpretar lo que puede llegar a decir un texto. Mirá, Santi, vos fijate, todo el mundo te cita al griego, ¿no? Y ahora vamos con el tema de la interpretación de la Biblia, que es la pregunta que les hace ruido a los protestantes. ¿Qué es lo que sucede? Estudiar griego, hebreo, el 75, vamos a decir, el 95% de los protestantes no estudia griego. Es cierto. Y que tampoco tendría por qué estudiarlo, ¿no? Claro, por eso tienen traducciones al español. ¿Qué pasa? El que se pone a estudiar el griego, los protestantes que dicen, uno lo puede hacer por hobby, pero algunos lo hacen para hacer una cuestión apologética. Primero, el griego no hace doctrina. El griego es algo que uno puede hacer para tener quizás un poco más de apreciación en algunas palabras, pero de ahí ir a hacer una doctrina. ¿Por qué? Porque hasta en eruditos griegos se contradicen. Es una lengua muerta, el griego koiné. Bien. Ahora, el tema de interpretar la escritura, Santi. ¿Cómo interpretar la escritura? Que esta pregunta la he lanzado a los protestantes. ¿Saben cuál es la única respuesta que he escuchado de los protestantes de cómo interpretar la escritura? La que más he escuchado de los protestantes. Cuando uno le pregunta cómo interpretar la escritura, te dicen, la iglesia católica o esto, la iglesia católica lo otro, la iglesia católica aquello. No, no, no. Yo no te pregunté por la iglesia católica. No porque lo lefebrista, no porque el movimiento... No, no, no. Dime tú, no, porque ustedes también se contradicen. Yo no te estoy preguntando eso. Ese es otro tema que lo podemos charlar. Lo podemos charlar. Yo quiero que tú me des las pautas, los pasos a seguir para interpretar la Biblia. Bueno, estudia hebreo. Ok, hebreo, ¿qué más? Griego. Bien, ¿qué más? Exégesis. Bien, ¿qué más? Hermenéutica. Bien, ¿qué más? Lingüística. Bien, ¿qué más? Estudia papilología. Bien, ¿qué más? Ora el Espíritu Santo. ¿Algo más? Ayuna. ¿Algo más? No, tenés que... Sentate a tomar un café, diría. Madre mía. Y dicen que la Biblia es sola escritura, ¿no? No, no es sola escritura. Entonces, imagínense si todos tienen que hacer eso. El tema es cómo interpretar la escritura ha molestado a muchos protestantes. Ningún protestante te puede decir, oye, o de los que están en las redes sociales, porque hasta que yo no leancé esa pregunta, todos te decían, ora al Espíritu Santo, pídele sabiduría. Te decían eso. Ahora ya no. Ya no es ora al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vos orás, todos oramos. ¿Quién ora? Espíritu Santo, ven, ayúdame a entender las escrituras, dame sabiduría. Todos. Los protestantes también oran al Espíritu Santo y creen diferente. Entonces, decir orar al Espíritu Santo no les sirve. ¿Me explico? Necesitan decir otra cosa. Bien, hermenéutica. Bien, a ver, ahí hay un calvinista que hace hermenéutica. Y hay un arminiano que también hace hermenéutica. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Bueno, dependiendo a quién le preguntes. Pero ambos oran al Espíritu Santo. Exactamente. O la famosa frase que con esto se termina, ¿no? El tema de la interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma. La famosa frase. No estamos diciendo que la Biblia es un ente personal, que a sí misma no, sino que la Biblia te lleva bien. Bien, los paidobautistas dicen que la Biblia se interpreta a sí misma. Los credobautistas también. Los arminianos también. Los calvinistas también. Aquellos que creen diferente dicen que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces la pregunta cambia. ¿Cómo hago para que la Biblia se interprete a sí misma? ¿La leo nada más? ¿Cómo hago para que se interprete a sí misma? ¿Cómo hago? Dígame exégesis. Volvemos de vuelta. Ellos también lo hacen. O sea, no puede. Necesitamos una voz oficial o alguien que pare la pelota y diga, no, esto se hace así. Por eso nosotros tenemos a la iglesia y al magisterio. Una autoridad externa a lo que estás estudiando. Externa. Y una fuerza sobrenatural externa porque fue escrita justamente por inspiración de una fuerza sobrenatural o de una persona sobrenatural que en este caso es el Espíritu Santo. Entonces, querer interpretar la escritura como alguien puede interpretar un libro de medicina o un libro de, no sé, un álbum de figuritas, realmente por eso hay tantas doctrinas, ¿no? Por eso cada cual cree lo que se le antoja. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, para ir aterrizando, ¿los testigos de Jehová entonces no pasan la prueba de profetas? No la pasan, no la pasan. Es más, déjame mostrarte, Santi, si me permitís. Pero por favor, ¿tenías más? No, no, tengo un libro que yo he escrito. Ah, ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está toda evidencia, pero evidencia que yo, de mi biblioteca, de los libros de ellos. De los que vos recopilaste. Vos hiciste un trabajo de recopilación documental. De recopilación documental. Este te lo quiero regalar. Uy, qué, no, de verdad, qué buena onda. A ver, oh, Messi. Lo testigo de Jehová, un engaño mundial. Sí. Messi, a ver, permití, ¿me lo dedicaste? No me lo dedicaste. Fuera de cámara, me lo tiene que dedicar, le vamos a sacar una foto. Qué buena onda. A ver, préstame, préstame, por favor. Este es tu libro, Jesús Ferreira. ¿Y esto qué es? Esto es una recopilación de doc... Oh, mirá, ya está. Ya cuando te tiran imágenes, te tiran fotos, es porque hay data. Sí, sí hay data. Hay data, pero hay data... Data suculenta, diríamos. Fidedigna. Fidedigna. Data que usted la puede comprobar en el... Cosas como las que me acabas de mostrar aparecen. Entre ellos este libro. Entre ellos este libro. Ok, bien, sí, mirá, acá cita a la atalaya, nuevamente a la atalaya, sí. Bien. Y esto, la gente, este libro, si la gente lo quiere comprar, adquirir, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, yo se lo puedo dar en PDF, por mi mail. Si querés después te paso el mail, lo paso ahora. Jesús Ferrer 21K, doble R. De todas maneras, en el comentario fijado también va a aparecer, o en la descripción del video, va a aparecer el mail de Jesús. Así que mándale un mail a Jesús y guarda porque te van a llover de mail, ¿eh? Sí, no hay problema. Entiendan de que, bueno, nada, puede tardar un poquito en responder porque si manda una... Ah, claro, no tiene precio el libro, la gente lo puede hacer a voluntad si quiere. Bien, buenísimo. Si alguien me dice, che, Jesús, ¿sabés qué? Hay que apoyar esta clase de laburo porque hay veces de que nos resulta muy atractivo el tema de... Es gratis, 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 sí, pero para que esto salga a la luz, hubo una persona que tuvo que apartar tiempo, no solamente para escribirlo, sino horas de estudio, horas de otras lecturas y demás. Entonces hay que reconocer ese laburo para que además siga produciendo esta clase de laburo. Sí, estoy escribiendo el segundo. Estás escribiendo el segundo. Bueno, entonces hay que apoyar esta clase de contenido. Así que también, todo aquel que lo pueda apoyar económicamente, por favor, hágalo. ¿Está bien? Acordate que tenés que abrir el libro que te regalé en el próximo video. Sí, lo dejé ahí al libro, vi por la indigita ahí de que es un libro, pero lo vamos a hacer en el próximo live stream. Pero esto quiero hacer mucho hincapié porque hay veces que resulta incómodo para mucha gente hablar de dinero, hablar de aporte. Y, a ver, lamentablemente todas estas cosas, o sea, no caen del cielo. No viene un ángel y te trae lo necesario para... Exactamente. O sea, tiene que ser la buena voluntad de todo el pueblo de Dios. Es más, si no pueden, bueno, no hay ningún problema. A ver, nadie está diciendo, loco, no le dé de comer a tu hijo para bancar estas cosas. Nadie está diciendo eso. Pero no olvides también de si vos podés poder contribuir a todas estas causas, porque en definitiva es lo que se necesita, ¿está bien? Eso vale la pena recalcarlo. Bueno, te agradezco. Bueno, aquellos que lo quieran ya saben, tienen el medio ahí abajo. Ahora estoy escribiendo mi segundo libro, que es un poquito más fuerte, ¿no? Pero referente a los protestantes en sí en general. Y este tema de la interpretación bíblica. Después, Santiago, quería comentarte por último... Ese es tuyo, ¿sí? Ahora te lo voy a editar. Este es mío, papá. Este es mío. Bueno, algo que quiero decirte es que hay algunos testigos que me escriben en las redes, ¿sí? Acercate un poquito más el micrófono, por favor, así te pueden escuchar. Hay algunos testigos que sí me escriben en las redes. Sí. En el caso de que quieran tener una charla respetuosa, amena, una charla fructífera, se puede. Un diálogo. Un diálogo, ¿sí? Pero en el caso de que sea un toque agresivo y empiecen con que no, porque tú, apóstata, hereje, o lo como quieran llamarle, sepan que no estoy abierto a sí. Sí, pero eso es una pérdida de tiempo. Exactamente. Eso es una pérdida de tiempo. No solamente con testigos, sino con protestantes. Porque además, el tema de los testigos de Jehová, me parece que es evidente. Que no pasa por una cuestión de simplemente a ver quién vence intelectualmente al otro. Sino también, detrás de todo esto, hay personas que están involucradas. Hay familias que están involucradas. Y que dentro de estas sectas, muchas veces salen terriblemente perjudicadas. Entonces, esto no pasa simplemente por errores doctrinales que entendamos que son terriblemente graves. Sino también pasa por la vida de esas personas. Familias que muchas veces se destruyen por causa no solo de ideas de las personas que componen la familia, sino también por una imposición externa por parte de la institución. Entonces, esto no es simplemente una cuestión de te gané un debate. Esto muchas veces es salvar familias de forma literal. Santi, yo tengo un video que lo he puesto en privado, en donde la respuesta de un testigo de Jehová, a cualquier padre que está viendo este video, a cualquier madre le va a dar escalofrío. Yo le di a este testigo de Jehová, le puse sobre la mesa mi situación con mi hija, por ejemplo. Le dije, vos sabés que usted no recibe sangre, ¿no? No, no recibimos sangre. Le dijo, no, no recibimos porque la Biblia, bien, bien. Le hago una pregunta, yo no soy testigo de Jehová, yo soy católico. ¿Yo hice bien en darle sangre a mi hija? ¿En qué sentido? Sí, no, mi hija tuvo un altercado, desarrolló una enfermedad autoinmune, le tuvieron que hacer varias transfusiones de sangre, está con tratamiento, tal, tal, tal. ¿Y hice bien en darle sangre, en transfundirla para salvarle la vida? Y me responde el testigo de Jehová, lo que pasa es que no eras testigo de Jehová, asumiendo que lo era. ¿Usted le hubiera dado sangre a su hija? ¿Sabe qué me respondió? Me dice, no, yo no. O sea, te imaginas, te está diciendo, la dejo morir. Esto es literal, gente. O sea, que no me vengan con que hay otras alternativas. No existen esas alternativas en la mano. Y cuando alguien te dice, hay que transfundir, no, esperen que voy a traer una máquina de España para que me separe el plasma de esto, el otro. No, acá ya hay que transfundir. Y ha habido casos en Argentina, en donde tuvo que actuar la justicia, decir, le transfunden sangre a la criatura, chao. Y pasó acá en Argentina, tuvieron problemas legales. Entonces llegan hasta ese punto donde realmente no les importa la vida, no les importa. Les importa más el ego, de decir, che, ¿saben qué? Vamos a cambiar de doctrina. Sí, podemos transfundir sangre, podemos. No, hoy no les importa. ¿Por qué? Porque si hacen eso serían culpables de miles de muertes, ¿entendés? Entonces no les conviene. Sí, sí, esto ya pasa lo anecdótico. Es real cuando vamos a casos reales, acá te das cuenta de que esto no es una simple discusión de interpretación y que queda ahí, no. Las interpretaciones traen sus consecuencias en la vida real. Y yo también he conocido historias de testigos de Jehová donde familias han quedado destruidas, ¿no? Porque uno de repente, yo conozco casos de personas que han abierto los ojos respecto a los testigos de Jehová, pero que no se pueden ir de la secta porque pierden la familia. La pierden. La pierden totalmente. Es más, vos sabés que si te transfundís sangre ya fuiste. Te expulsan. Perdés la salvación, podríamos decir. No, la salvación y la familia porque lo más importante es la familia, la contención. ¿Te imaginas que yo me...? Vamos a suponer que vos sos testigo de Jehová, Santiago, y vos te vas de la organización. ¿Te imaginas que tu esposa ya no te hable, no te dirija la palabra, que tus hijos ya no te digan nada, que te pasen por al lado como si fueras un... Qué locura. Bueno. Es que el control, ¿no? Es horrible. Bueno, eso pasa hoy y le pasa a muchos. Qué locura. Entonces, gente, no es una cuestión de que tenemos algo en contra, es cuestión de que esto es peligroso. Es peligroso. Por eso en Rusia lo prohibieron. En Rusia tienen... son objetores de conciencia, están prohibidos por el gobierno ruso y justamente con la ayuda de la iglesia ortodoxa, basta testigo de Jehová predicando en Rusia. Corta la bocha. Corta la bocha. Ya no juegan. Jesús, gracias por tu tiempo. No sé si ustedes se rescataron, pero hace media hora que no me agarró más un mate. Están horribles los mates. Jesús, muchas gracias de verdad por tu tiempo. La pasé muy bien. Espero que te hayas sentido cómodo. Re cómodo. ¿La pasaste bien? Sí, pues voy a comer algo ahora. No, ahora olvídate. Jesús tiene largo viaje, pero nosotros vamos a hacer una paradita por ahí y vamos a picotear algo. Vamos a picotear algo. Olvídate. Gracias, Jesús. Recuerden, todos los que están del otro lado, todos los enlaces al canal de Jesús, a los videos de Jesús y también el mail para que se puedan contactar con él respecto a su libro, lo van a tener en la descripción del video y en el comentario fijado. Está bien. Y si pueden de alguna manera crear alguna forma para darle un apoyo económico por todo el laburo que está haciendo, recuerden, siempre es bueno apoyar esta clase de contenido. Dale like al video, compartilo, suscribite y todas esas cosas que vos ya sabés. Dios te re bendiga. Nos vemos y será hasta la próxima. Un abrazo. Chau, chau.